Continuamos con la lectura del libro Joseph Beuys, en este caso de Heiner Stackelhaus, una biografía de este artista, una biografía de Joseph Beuys. En esta ocasión estamos leyendo una edición, la primera edición de este libro, que apareció en español en una traducción de Joan Godocosta. Este libro se publicó originalmente en alemán en el año 1987 y esta traducción al español apareció en el año 1990. Es de la editorial Parsifal, Parsifal Ediciones. Estamos leyendo, en este caso, esta biografía como uno de los primeros libros que vamos a leer acerca de Joseph Beuys. En este caso, esta biografía que da inicio a algunas lecturas que vamos a ir haciendo a partir de los libros que están en el acervo, al cuidado, al resguardo y también para su difusión dentro de la colección de libros Biblioteca Fabio di Camosi en la Fundación La Bomba de Miel. Vamos, entonces, a continuar, en este caso, con el capítulo número 8. Es un capítulo que lleva por título El Despido y que, bueno, viene después, como hemos estado viendo en el capítulo anterior, de una revisión muy profunda que Stakelhaus ha hecho de algunas cuestiones esenciales que hacen específicamente a todo el trabajo de Beuys, cuestiones esenciales que nos ha ido dejando en claro para poder comprender algunos modos de Beuys de ir planteando lo que, bueno, después en su obra se determina cierto tipo de doctrina, ¿no? Aquí vamos a leer este capítulo que, de alguna manera, continúa con algunas cuestiones de las que ha planteado en el capítulo anterior Stakelhaus, el biógrafo, en este caso, que, bueno, escribe esta biografía, una de las primeras biografías, también les comentaba, que aparecen acerca de Joseph Beuys en esta ocasión, ¿no? En su edición original, un año después de la muerte de Beuys aproximadamente, en lo que, bueno, yo llamo una especie de límite, ¿no? Aparece entre la vida barra muerte de Beuys y que, bueno, es una de las primeras, podemos llamar de ese modo, biografías que existen del artista. Existen algunos otros textos biográficos e incluso una autobiografía a modo casi como de diario, bueno, en una especie de, casi diría yo que libro de artista, que Beuys también había publicado, había editado y había publicado. Pero la primera biografía importante que aparece en torno a la definición de lo que Beuys había hecho como obra y diría yo que como obrar durante toda su vida es esta, la biografía de Heiner Stackelhaus, que es la que estamos leyendo. Bueno, vamos entonces a arrancar con esto. Vamos a ir entonces, primero que nada, con un poquito de repaso de algunas cosas que hemos venido leyendo. Como ustedes han visto, hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado leyendo. El caso de Beuys es un caso muy particular dentro de lo que para este tipo de biografías se estaba dando hasta ese momento porque en la biografía de Beuys podemos terminar de comprender realmente cuál es el aporte, ¿no? Cuál es el trabajo, cuál es el obrar e incluso cuál es la obra de Joseph Beuys a lo largo de todo su trayecto, de toda su profesión, de toda su carrera. Mismamente sucede con otro artista que venimos nombrando en paralelo a Joseph Beuys que es Andy Warhol, su especie de opuesto idéntico, una especie de espejo, ¿no? Un reflejo en espejo inverso que, bueno, en este capítulo también algunas cosas vamos a ver acerca de esto, ¿no? De esta relación, además, que tenían entre ellos, entre Andy Warhol y Joseph Beuys y que, bueno, fue muy particular porque determina toda una época para un modo de hacer del arte, para un modo de ser del artista y que habíamos repasado también, termina de alguna manera conformando, ¿no? Entre esta dupla, pilares muy fuertes en los que se va a estructurar el arte que viene después de ellos, ¿no? Lo que se llama, o lo que entendemos como arte contemporáneo. Joseph Beuys y Andy Warhol son representantes de lo que entendemos como arte postmoderno. Esta doble, ¿no? Esta dupla, esta doble columna, estas dobles columnas que sostienen lo que viene después, ¿no? O donde se asienta el arte contemporáneo específicamente. Habíamos visto también, de acuerdo a algunas cosas que nos ha estado contando el biógrafo, ¿no? En este caso, en este texto. Un arte contemporáneo que hace pie, básicamente, en una idea de lo autorreferencial. Un arte que empieza aproximadamente a solaparse con el fin del arte postmoderno a mitad de los años 80 y que va a convivir con el arte postmoderno hasta mitad de los años 90. O sea, una década en la que el arte postmoderno está terminando, por permitirme decirlo así, y el arte contemporáneo está empezando, ¿no? Se va a ir apagando ese arte postmoderno y el arte contemporáneo va a ir cada vez tomando más fuerza. Y en esa mitad de esa década, ¿no? Que podemos decir tentativamente, ¿no? Tentativamente va de 1985 a 1995, es cuando mueren tanto Andy Warhol como Joseph Boyce, ¿no? Estos dos pilares fundamentales que trabajaron de una manera sistemática y que son reconocidos en el arte tanto por la crítica como por la historia del arte y por la teoría en general, ¿no? Desde muchos otros lugares, de las letras en arte, del pensamiento de las ideas en arte, son reconocidos como los primeros dos artistas que trabajan con esta noción biográfica, ¿no? Con esta noción de obrar y que expanden de ese modo algunos límites que marcaban, ¿no? Que era arte y que no era arte hasta aproximadamente final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando empieza a solaparse el arte moderno con el arte postmoderno. Estas dos columnas también habíamos dicho, ¿no? Y venimos viéndolo de acuerdo a algunas cosas que se han tratado en este libro, que ha tratado este biógrafo, ¿no? Está que el causa acerca de Boyce. Estas dos columnas fundamentales, Warhol y Boyce, para el arte postmoderno y fundamentales para lo que sigue, ¿no? Para el arte contemporáneo, se fundan, se asientan, se, digamos, descargan, ¿no? En un terreno, en un cimiento muy fuerte, muy sólido, que es la figura de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es quien hace la base firme, ¿no? En la modernidad, en el arte moderno, para que aparezca esta posibilidad de estos dos artistas, ¿no? Relevados en estas circunstancias, digamos, dada esta situación. Como el caso, ¿no? De Andy Warhol y Joseph Boyce, en torno a esta especie de quienes siguen, ¿no? De una manera muy clara y, bueno, nombrados así sistemáticamente, aquello que había empezado de una manera muy fuerte y también, seguramente, que muy tajante, Marcel Duchamp en la modernidad, en el arte moderno, para decirlo mejor. Por supuesto, también venimos viendo que hay otros artistas, que hay otros exponentes, que hay otros movimientos, que hay otras cosas que suceden en general dentro, ¿no? De lo que podemos entender fueron los pares o fue el tiempo de Andy Warhol y de Joseph Boyce. Y, por supuesto, también hay distintos tipos de historias del arte o distintas ramas o distintas maneras de comprender la posmodernidad en arte. Y en esa dirección, bueno, aparecen también muchos artistas con la misma importancia, ¿no? Que Joseph Boyce y Andy Warhol, según, desde el punto de vista que veamos y analicemos ese momento, ¿no?, del arte postmoderno. Esas décadas en que entendemos el arte se denomina postmoderno. Damos por sentado aquí esta versión, esta línea, ¿no?, de definición dentro de la historia del arte, en torno a que los grandes exponentes, los principales exponentes, los principales exponentes como protagonistas del porvenir, ¿no?, de lo que iba a seguir después de esta postmodernidad, son Andy Warhol y Joseph Boyce. Entonces, vamos a tomar esa línea sabiendo que no es una verdad absoluta, sino que también, en ese sentido, ¿no?, en esta época, en el caso de esta biografía de Stackelhaus, es un momento en el que, por ejemplo, la idea de verdad en las biografías viene estando en crisis y viene poniendo de manifiesto que todo lo biográfico, incluso la idea de lo documental, depende, ¿no?, de quién lo escriba, de cuáles sean sus intereses, de quién investigue, de cuáles sean sus referencias, de cuáles sean sus distintos tipos de interferencias para con ello, ¿no?, tanto positiva como, entre comillas, negativamente, ¿no?, interferencias de distintos tipos de intereses para que estos investigadores que terminan escribiendo este tipo de biografías se detengan en algunas cosas y a otras no le den lugar, ¿no?, dentro de sus investigaciones. Hemos visto que hay, dentro de esta investigación de Stackelhaus, hubo muchos intereses cruzados para que esto se escribiera de esta manera y para que esto resultara siendo una de las primeras biografías importantes acerca de Joseph Beuys y que resultara siendo de esta forma y no de otra, ¿no? También hemos visto que dentro de estas biografías, entonces, dentro de este momento biográfico, es cuando empezamos a ver que la verdad, ¿no?, que un tiempo atrás, esta biografía se escribe en el año, se publica en el año 87, podemos ver que 10 años atrás de esto, aproximadamente en el año 75, empieza esta crisis, ¿no?, de las biografías en torno a la idea de que no cuentan la verdad, ¿no? Hasta ese momento se entendía que una biografía contaba la verdad acerca, ¿no?, de esa persona, de quien hablaba, de quien versaba y, a su vez, ¿no?, que también eso se expandía, ¿no?, o se compartía con otros aspectos, ¿no?, similares como podía ser el cine documental o géneros, ¿no?, o géneros, ¿no?, audiovisuales documentales, etc. Incluso en eso también podemos ver que entra, ¿no?, algo que todavía no habíamos nombrado, pero que va a venir bien nombrar de ahora en adelante, ¿no?, que son las retrospectivas de artistas, ¿no?, las retrospectivas de artistas que, bueno, transcurrieron su vida produciendo obra y que una vez que no están, ¿no?, una vez que han muerto, se generan unas exposiciones donde se muestra todo, se supone, ¿no?, se suponía hasta ese momento, se mostraba todo lo que el artista había hecho, se publicaban sendos catálogos, ¿no?, razonados con una especie de compilación de todo lo posible para demostrar la verdad acerca de ese artista, tanto en torno a su obra como también, podríamos decir, a su biografía o a su vida, ¿no? Esto fue pasando de distintas formas a distintas crisis, ¿no? En el año 75 empieza esta crisis y durante 10 años, hasta aproximadamente mediados de los 80, esta crisis acerca de la idea de lo biográfico va llevándonos a una nueva noción de la cual está Kelhouse y seguramente Boyce, ¿no?, quien supervisó también esta biografía y muchos de los otros participantes interesados en que esta biografía existiera por distintas razones, lo hemos visto en capítulos anteriores, fueron aceptando y diría yo que a Boyce además les sirvió, ¿no?, para poder ir proyectando mejor una idea con la que él y también en este caso, Andy Warhol, venían trabajando que es lo que hoy podemos entender como posverdad, ¿no? Una idea de que a la verdad se la utiliza como un dato manipulable, un dato moldeable, un dato que se puede recortar, que se puede colagear y que sirve, ¿no?, según el caso para lo que sea que uno le está utilizando. Es decir, no hay verdades absolutas que funcionan de un modo absoluto, sino que hay verdades relativas que funcionan según el caso y para lo que estén apareciendo como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, Boyce y Warhol son también referentes de esto, de los primeros artistas que en torno a sí mismo, a su obra, a sus vidas y en estos últimos momentos, ¿no?, de su trabajo, de su obra, de sus años de vida, en esos últimos momentos van definiendo también sus biografías en torno a cómo les conviene vayan siendo, ¿no?, de acuerdo a cómo quieren pasar a la historia del arte en relación, ¿no?, a ser ya reconocidos artistas mundialmente que evidentemente iban a tener una importancia dentro de los futuros, ¿no?, muy diversos que iban a venir luego de la posmodernidad dentro del arte en general. A esto, bueno, entonces Boyce lo sabe muy bien, está Kelshaus, lo conoce muy bien ya, ¿no?, sabe que está escribiendo una biografía bajo todos estos nuevos parámetros, que está escribiendo una biografía en la cual la verdad es algo manipulable acerca de Joseph Boyce y que esa manipulación tiene que ver con distintos intereses que van a ir dando sentido y generando ciertas direcciones para algunos, ¿no?, de los elementos que van a ir quedando aquí como bases para el entendimiento de quién fue Joseph Boyce, qué es lo que hizo y qué legado, ¿no?, como artista nos dejó. Sobre todo esto es sobre lo que luego también se va a fundar, ¿no?, tanto en el caso de Warhol como en el caso de Boyce, que se da del mismo modo, ¿no? Tenemos también las biografías de Warhol, ¿no?, casi inmediatas a su muerte, un poco menos rápido, ¿no?, tal vez, de lo que apareció esta de Stakelhaus, que parecería que estaba casi lista, ¿no?, esperando la muerte de Boyce para poder aparecer, ¿no?, sin intentar con este comentario hacer un, o tener un gesto macabro al respecto, ¿no?, pero algo sucedió de algún modo, ¿no?, esto estaba casi listo porque en los tiempos en que murió Boyce y esto se publicó, realmente para la época era muy difícil poder tanto editar, imprimir e incluso hacer circular un libro, ¿no?, como fue en este caso y como sucedió en este caso, que fue realmente muy rápido. En el caso de, en este caso, bueno, lo que también se supone y suponen otros biógrafos posteriores, ¿no?, que hablan ya con esta biografía existiendo, es que había muchas dudas todavía, ¿no?, como siempre las hubo acerca de lograr de Joseph Boyce y esas dudas siempre habían sido disipadas por la propia voz de Boyce, ¿no?, o sea, Boyce siempre fue su primer defensor, ¿no?, él fue siempre quien dio lugar a las discusiones acerca de su trabajo, a las discusiones acerca de su vida, de su ideología y diversas discusiones más, ¿no?, que lo tenían a él como el centro de esas discusiones en torno al arte y en torno a un montón de otras actividades que Boyce realizaba, ¿no? Por ejemplo, aspectos parlamentarios dentro de la política institucional alemana o aspectos de la lucha verde, ¿no?, la lucha por los derechos de la tierra. Bueno, Boyce siempre había sido muy cuestionado y había sido siempre muy... Esos cuestionamientos habían sido muy escandalosos y habían llegado a lugares o a extremos, ¿no?, muy difíciles de sortear si no era el propio Boyce quien daba las explicaciones del caso y quien de alguna manera salvaba su propio pellejo, ¿no? La crítica estaba empecinada con algunas cuestiones en general, ¿no?, algunos críticos por supuesto no, pero en general estaba empecinada con algunas cuestiones y a Boyce siempre se le pegaba, ¿no?, en el mismo punto, digamos, ¿no?, en los mismos puntos. Pasa lo mismo también con Andy Warhol, valga este paralelismo también en esta cuestión y, bueno, una vez no estando Boyce, esto iba a ser realmente mucho más despiadado, por supuesto, esperando una especie de tiempo prudencial, ¿no?, con un respeto a la muerte de este gran artista. De hecho, hay un libro, ¿no?, que vamos a leer también, que refiere, ¿no?, una especie de libro posterior, inmediato a la muerte de Boyce, donde, bueno, muchos, incluso muchos artistas y muchos otros agentes del arte van a hablar acerca de Boyce, ¿no?, en una especie de respeto que, aunque no estaban de acuerdo, tenían, ¿no?, o sea, Boyce se lo respetó muchísimo en el tiempo en que vivió e hizo, obró en artes, ¿no?, y en la cultura en general, ¿no?, tanto su cultura alemana como la cultura europea y norteamericana, que fue donde más incidió. Este libro, ¿no?, después de muerto de Boyce, muestra claramente el respeto que tenían, incluso sus peores adversarios, sus peores, entre comillas, enemigos, ¿no? En este tiempo prudencial, ¿no?, de respeto a la muerte de este gran artista, es cuando aparece esta biografía y, de alguna manera, coarta ciertos tipos de líneas editoriales críticas acerca de Boyce que no iban a tener a Boyce para poder defenderse, ¿no?, para poder defenderse a él mismo. Y esta biografía lo que hace, de algún modo, es eso, traer ciertos elementos muy claros, muy definidos, ¿no?, lo hemos visto en el capítulo anterior, que referencian a ciertas alternativas documentales, ¿no?, a ciertas verdades alternativas que son también muy claras, ¿no?, y que el biógrafo aquí está estructurando de una manera muy sólida, ¿no?, muy sólida. Por supuesto, volvemos a decirlo también, como lo dije en capítulos anteriores, no es, tal vez, la mejor biografía acerca de Joseph Boyce, ¿no? Es una biografía relativamente corta, diría yo que muy corta, es una biografía que no tiene datos muy precisos, ¿no?, por ejemplo, en términos bibliográficos, si bien hay una biografía y tiene, digamos, unos datos que son muy concretos, no es muy específica y no está muy sostenida en eso, ¿no? Es una biografía que, en apariencia, es para la época muy académica, pero está rompiendo algunos límites, ¿no?, y eso la hace una biografía muy, en algún punto muy débil, ¿no?, para el momento y, sobre todo, también para algunos después inmediatos donde aparecieron otro tipo de biografías con mucho más carácter, ¿no?, y con mucha más solidez. No obstante, en el tiempo podemos ver que, pasado ya, ¿no?, muchos años, digamos, treinta y pico de años, ¿no?, de la muerte de Joseph Boyce, podemos ver que es una biografía realmente muy interesante justamente porque maneja todo esto. Tal vez esta biografía es el último trabajo en conjunto de Joseph Boyce, en este caso, con Stackelhaus, ¿no?, con Heinen Stackelhaus, el escritor, el investigador, el biógrafo, ¿no?, que produce este texto y que está evidentemente dado en torno a todas estas cuestiones, ¿no?, en torno a todas estas cuestiones. Bueno, vamos entonces a continuar leyendo este capítulo, en todo caso vamos a ir comentando, como lo venimos haciendo también en capítulos anteriores, cuando sea oportuno algunas cuestiones. Vamos entonces a leer el capítulo número ocho, que como dijimos se llama... A ver, aguardenme un segundo, perdón. Perdón, tenemos algún inconveniente aquí. Bueno, el capítulo anterior, vamos, de paso vamos comentándolo, el capítulo anterior se llamó... Se llama la doctrina, el concepto ampliado del arte, la plástica social, grasa y fieltro, ¿sí? Esto también para tenerlo en cuenta porque, como decía, bueno, esto va a venir muy bien, ¿no?, a tono de lo que continúa ahora, que se llama el profesor. Este capítulo se llama el profesor. Y el próximo capítulo, luego de este, ¿no?, del capítulo del profesor, se va a llamar, se llama el despido, ¿no?, en relación a algunas cosas que ya nos ha contado el autor en, bueno, en capítulos anteriores. Bien, aquí estamos entonces con... A ver, aguardenme, no sé qué sucede, no puedo abrir el capítulo. Disculpen, por favor. Bien, vamos a ver si no tendré que suspender la lectura, pero vamos a ver, vamos a intentarlo, ahora vamos a intentarlo de otro modo. Aquí lo tenemos, bien. Bien, vamos entonces con el capítulo El profesor. Dice en este caso, Stackelhaus, ¿no?, en este texto, en esta biografía. En 1958, el influyente Ego Al-Mataré había podido impedir que su genial discípulo, Joseph Beuys, fuera nombrado profesor en la Academia Nacional de Arte. A esto, ¿no?, agrego yo, lo pudimos ver en el capítulo que habla, ¿no?, de su maestro, Ego Al-Mataré. Ahí nos explica, ¿no?, claramente que Ego Al-Mataré se, digamos, se manifestó en contra de que Beuys fuera nombrado profesor y que de alguna manera eso estaba en relación a muchas cosas, ¿no?, algo muy complejo, que era la relación entre Beuys y Mataré. No obstante, para Mataré, Beuys fue su mejor discípulo y su gran discípulo, ¿no? Y Mataré generaba en Beuys cierto tipo de provocaciones para las cuales Beuys reaccionaba, digamos, en el objetivo de Mataré de la mejor manera posible, ¿no? Recordemos que cuando Beuys, estando estudiando, ¿no?, con otro artista, cuando ingresa a la escuela de arte, ¿no?, a la academia a estudiar arte y empieza a estudiar escultura con un artista que era el profesor, ¿no?, que le había tocado, que le habían asignado de escultura, Beuys se da cuenta que no es lo que a él le interesa, o sea, la línea de pensamiento de este profesor dentro de la idea, ¿no?, del arte, de la escultura, no es lo que a Beuys le interesa. Entonces, bueno, en esa dirección, digamos, Beuys decide cambiarse de profesor. Y el otro profesor que daba esta asignatura, ¿no?, era Ego Al-Makaré, un artista, un profesor, digamos, en este caso, que a Beuys le encantaba, que admiraba, por el cual tenía ya en su conocimiento, no todavía muy básico acerca de Ego Al-Makaré, una profunda también intención de estar a su lado, ¿no? Y Ego Al-Makaré, cuando Beuys se presenta y le dice que quiere cambiarse, ¿no?, de profesor, que quiere estudiar con él, le muestra una especie de porfolio, podríamos decir, ¿no?, una carpeta con sus trabajos, y entonces, trabajos escultóricos, ¿no?, y es entonces cuando Ego Al-Makaré, de una manera muy, podríamos decir, entre comillas, despectiva, ¿no?, porque en un juego, en un juego, digamos, de provocación, le dice a Beuys que no lo ve para escultor, sino que en todo caso lo ve para pintor, ¿no?, que en todo caso se dedica a la pintura, la escultura, le dice a Ego Al-Makaré, no es lo de él, ¿no?, no es lo de Joseph Posse. Recordemos que para esta generación, y específicamente para esta institución, y para este profesor, la escultura era la primera de las artes, ¿no?, en aquello de la academia que existían artes primeras y artes segundas, digamos, ¿no?, y para abajo, ¿no?, artes terceras y demás, ¿no?, artes principales y artes secundarias. Dentro de las artes principales siempre estaba la escultura, la pintura y el grabado, por ejemplo, ¿no?, en algunos casos el dibujo, según la academia. Y según la zona geográfica donde esto estuviera ocurriendo, por ejemplo, en Europa, esto variaba en el podio, digamos, ¿no? El podio por lo general lo tenían tres de estas disciplinas. Y, por ejemplo, en otros lugares como Francia, en ese momento, ¿no?, la principal disciplina era la pintura, ¿no? La pintura era la disciplina protagónica y luego seguía la escultura para terminar en el podio, ¿no?, en tercer lugar, el grabado y distintos tipos, ¿no?, de versiones del grabado. En Alemania, en esa época, el podio estaba constituido por un primer lugar, ¿no?, por el protagónico principal de la escultura, ¿no?, que además se entendía como arte, o sea, la escultura era sinónimo de arte, y luego la pintura y, en tercer lugar, podríamos decir que algún tipo, ¿no?, de relaciones entre grabado, dibujo y otras cosas, ¿no?, otras disciplinas. En ese tercer lugar está muy difuso en ese momento todavía para el arte alemán, ¿no? Había una especie de cultura, de rivalidades siempre polarizadas, ¿no?, que también lo ha explicado el biógrafo, lo hemos charlado en capítulos anteriores, que se ha podido entender, hemos dado a entender, ¿no?, como una especie de rivalidad para con todo, ¿no?, de lo alemán, como una característica cultural y entre eso, bueno, siempre eran dos las posiciones, ¿no?, que se rivalizaban, o sea, dos posiciones opuestas. Y en esta situación académica esto lo comprendían la escultura y la pintura, ¿no? La escultura se llevaba el primer lugar y la pintura quedaba como por debajo, ¿no?, como dentro de esa competencia habiendo perdido el primer lugar, ¿no? Entonces Mataré le dice a Boyce esto, ¿no? Usted no sirve para la escultura, dedíquese a la pintura. Esto en Boyce fue realmente algo muy fuerte, fue algo que no le fue fácil de asimilar, pero lo estimuló a trabajar mucho más duro y a poder ser uno de los mejores alumnos, ¿no?, también en esa competencia y rivalidad de igual Mataré, y tal vez, yo creería, ¿no?, y Mataré también así lo creé yo, su mejor discípulo, ¿no? Mataré, un profesor, además activista, que era un progresista, un reformista, que quería hacer muchas cosas y que había planeado hacerlas de manera muy encubierta a partir del trabajo de sus alumnos en las futuras generaciones, ¿no? O sea, él de alguna manera sembraba semillas que pretendía en las futuras tres o cuatro generaciones germinaran, crecieran, dieran frutos y se establecieran, ¿no? Como por ejemplo, cambios radicales en la academia, en la definición del arte, en la función del artista, etc. Un trabajo sostenido, sistemático, en el tiempo, y para ello Boyce fue su mejor discípulo, ¿no? Continuamos entonces leyendo esto, ¿no?, si valga para poder contextualizar esto acerca de por qué, ¿no?, pudo igual Mataré también impedir que Joseph Boyce fuera nombrado profesor de la Academia Nacional de Arte, ¿no?, en Düsseldorf. En este caso pudo hacerlo porque era una persona muy influyente, porque además provocó de esta manera a Boyce para que se esforzara más y buscara otras formas, ¿no?, de llegar a ser ese profesor que igual Mataré quería que sea, ¿no? Pero no se la hizo fácil, digamos, no se la hizo simple, sino que le jugó de nuevo una carta que Boyce, lejos de entender como traición, más allá del primer momento, comprendió claramente como esa provocación, ¿no?, de su maestro que también le había enseñado a provocar de ese modo para generar cambios, ¿no?, sustanciales de crecimiento y de evolución en algunas personas, digamos, en algunos seres humanos. Bueno, continúa entonces diciendo, vuelvo, retomo el texto, dice, en 1958 el influyente Ego Almataré había podido impedir que su genial discípulo Joseph Boyce fuese nombrado profesor en la Academia Nacional de Arte. Pero en 1961 Boyce fue elegido por unanimidad a pesar de ser un desconocido para el 80% de los profesores, o sea, el profesorado, ¿no?, dice acá. La base de su solicitud la constituían principalmente fotos y dibujos, o sea, la carpeta de solicitud estaba constituida por materiales como fotos y dibujos. Es sucesor, en este caso, ¿no?, del profesor Joseph Magues que desde 1938 ocupaba en la Academia la Cátedra de Escultura Monumental, denominación que había quedado como reliquia del Tercer Reich y que el nuevo catedrático Boyce había de llevar rápida y radicalmente al absurdo, ¿no? O sea, que en este humor que también hemos visto de Boyce, ¿no?, en una especie de humor ácido constantemente muy sarcástico y yo diría que, aparte, muy corrosivo en algunos aspectos, Boyce jugaba, ¿no?, con el humor para poder desactivar algunas cuestiones como en este caso esta definición, ¿no?, de su cátedra que era la de Escultura Monumental. Continúa diciendo el texto Tras la curación de la grave depresión que Boyce había tenido, llega a la Academia con un hombre que tiene bien claro que el antiguo concepto del arte, orientado solo en la imagen o en la escultura, está superado y que en una época de aumento de pérdida de valores, de crecimiento, de pretensiones materiales, también de creciente de científicación, tecnificación y especialización, le interesa decisivamente desarrollar un concepto del arte antropológico que abarque todos los modos de expresión humanos, ¿no?, un concepto antropológico del arte, para decirlo mejor. Esta ampliación constituye ya entonces su objetivo, dos puntos, continúa diciendo el texto, Boyce aspira a un cambio de estructura del concepto de cultura, derecho y economía con medios del concepto ampliado del arte. En el capítulo anterior hemos visto esto, ¿no?, en detalles de qué va esto del concepto ampliado del arte. Un punto, continúa diciendo el texto, de cristalización es, en este caso, la plástica social, algo que también hemos visto en el capítulo anterior. Plástica social como obra de arte social que sólo la hace posible una verdadera democracia en el sentido de obras creativas. Dado que esta filosofía no es fácil de corroborar por parte de muchos contemporáneos, sigue diciendo el texto, es preciso aclarar que Boyce tomó todo esto muy en serio y a esto el biógrafo lo va a sostener a partir de una cita, en este caso, a Joseph Boyce que dice, yo ya no estoy interesado en curar enfermedades y evitar abusos, considero que mi deber democrático consiste en despertar e instruir a muchas personas. Esto lo dice Boyce, ¿no? Continúa diciendo el autor de este texto. La declaración suena en realidad un poquito misionera, dice, ¿no? el Stackelhaus, el biógrafo. Pero Boyce se había preparado efectivamente a fondo para esta tarea, que había de resultar un tanto académica mediante estudios naturalistas, filosóficos, político-históricos, económicos y jurídicos, así como también con el estudio de la antroposofía de Rudolf Stein, ¿no? Algo de lo que también hemos hablado en capítulos anteriores. Baird quiere decir, ¿no? También algo que hemos aclarado en capítulos anteriores, que hemos estado trabajando, ¿no? como noción, que esta biografía tiene un tronco, ¿no? a partir del que inicia el desarrollo, ¿no? de la narrativa acerca de Joseph Boyce, en este caso es Stackelhaus, y que en algún punto, ¿no? empieza a ramificarse, ese tronco único empieza a ramificarse en distintas ramas que primero se van abriendo de una manera muy clara, claramente individual y luego se van interpenetrando entre sí, digamos, ¿no? se van entreconectando entre sí, se van, yo diría que a veces incluso estorbando entre sí, ¿no? Un crecimiento de una, de la copa de un árbol, ¿no? que se va haciendo muy prolijo, se va haciendo muy, yo diría, equilibrado, en algún momento hasta dijimos, ¿no? que es muy simétrico, una calidad muy muy preciosista para armar esta copa, ¿no? de este árbol que resulta siendo esta biografía. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? que se va nombrando como en el caso aquí esto que nombra, ¿no? la antroposofía de Rudolf Steiner ya ha sido visto en otro capítulo, ¿no? O sea, aquí el biógrafo ya empieza a dar por sentado que estamos al tanto de muchas de las cosas que va a estar nombrando, ¿no? sin dar mayores explicaciones y que están en los capítulos anteriores de muchas formas profundamente desarrollados, ¿no? Continuamos entonces leyendo el texto de Staggershaus. Dice, Boyce tuvo la suerte de que en 1958 le fueron puestos a su disposición como estudio de artista algunos aposentos del antiguo balneario de Cleo. Aquí se origina su mayor obra pública, la puerta que fue la puerta y el crucifijo para el monumento de Buderich. En el mismo año, en una fiesta de carnaval en la Academia de Düsseldorf, conoce a Eva Gumbach, hija de un famoso profesor de zoología, la cual había realizado en esa ciudad unos estudios de educadora de arte. En 1959 esta señora, ¿no? Eva Gumbach y Boyce se casan, ¿no? Contraen matrimonio. Continúa diciendo el texto, en marzo de 1961, tras el nombramiento de Boyce como profesor, sigue el traslado de Cliff a Düsseldorf, Overcastle, donde el joven matrimonio ocupa una vivienda con estudio, una vivienda con un taller, en el número 4 de la plaza Drake o Drake, Drake, para leerlo como sea que viene. En el mismo año, ¿no? Nace su hijo, su primer hijo, que se llama Wenzel y en 1964 nace su hija Jessica. Joseph Boyce continúa diciendo el texto, fue vivamente discutido como profesor de la academia. Sin embargo, una cosa es cierta y que también viene confirmada por los que lo rechazan rigurosamente, ¿no? Que rechazan su teoría y su obra, ¿no? Lo cierto es que el hecho de que fue un profesor extraordinario no queda en dudas, ¿no? Ni por aquellos que están a favor ni por aquellos que están en contra, ¿no? Un profesor extraordinario dice el texto carismático, seductoriamente fascinante, ¿no? O sea, esta palabra seductoriamente fascinante. Continúa diciendo, esto ya lo había previsto Mataré cuando en 1958 impidió el nombramiento de Boyce. Puede decirse que Boyce era el profesor nato de Academia, un artista que tuvo su mejor manera de realizarse en el papel de profesor. Esto, por supuesto, en opinión del biógrafo y seguramente, ¿no? Que en opinión de Boyce, como hemos dicho también, ¿no? Utilizando al biógrafo de Puente para acomodar algunos datos en los que él quiere se signifique y también se sostenga, se asiente su figura pública, ¿no? El hecho de Boyce profesor resulta ser uno de los hechos más prolijos, entre comillas, dentro de la manera de ser de Boyce como apista. Y uno, tal vez, conoce, y acá lo vamos a ver, muchos escándalos como profesor, pero fueron mucho más, y diría yo que fueron de mayor envergadura, los escándalos que Boyce protagonizó dentro de sus otras áreas de trabajo, ¿no? Supongamos, vamos a decirlo de ese modo, definiendo, ¿no? En esa época, ¿no? En la posmodernidad, fueron más escandalosas, ¿no? Algunas acciones que llegó adelante como artista, como político, como activista, activista de la tierra, activista del medio ambiente, o incluso también como protagonista de la farándula del momento, ¿no? La verdad que, si bien sus escándalos como profesor fueron de una magnitud que podemos decir, digamos, no tiene otro precedente en la época, ¿no? O sea, realmente fue uno de los más escandalosos de la época, ¿no? uno de los profesores más que llevó adelante distintos tipos de acciones que resultaron muy problemáticas, muy, muy, que trajeron, ¿no? Tanto a la academia como a distintos otros estamentos y demás, muchos problemas. No obstante, bueno, como profesor fue cuando, podemos decir que donde menos escándalos tuvo, ¿no? Entonces, y tal vez más aciertos resultaron de esos escándalos, ¿no? O sea, en otros casos, los escándalos, a partir de las provocaciones de Boyce, ¿no? Tanto como artista como, en el caso, como político, digamos, como dirigente político, ¿no? O como activista, etcétera, muchas veces no daban buenos resultados o no se generaban, digamos, resultados aceptados como sí se generaron en el caso del Boyce profesor, ¿no? Entonces, bueno, es claro que aquí, ¿no? Están tratando de subrayar entre Boyce y el biógrafo esto, ¿no? Para poder, de alguna manera, salvar cierta imagen, ¿no? De un Boyce que siempre fue muy problemático, que siempre fue muy escandaloso, valga repetir esa palabra, y que además siempre llevó al límite todo lo que en el común, ¿no? Todo lo que en la opinión pública estaba, bueno, bordeando lo mal, ¿no? Lo mal o lo inadecuado, digamos. En ese sentido, bueno, Boyce, como profesor, es donde mejor parado queda, ¿no? Vuelvo a leer esto, entonces, retomo el texto, dice, puede decirse que Boyce era el profesor nato de academia, un artista que tuvo su mejor manera de realizarse en el papel de profesor. Continúa diciendo el texto, la enseñanza era un elemento central de su concepto ampliado del arte. En esta actividad vio la posibilidad de crear la base para su plástica social. A Boyce y al biógrafo no les tiembla la mano, ¿no? No les tiembla la voz para poder decir claramente, ¿no? Esto de que como profesor es como mejor podemos calificar a Boyce, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque Boyce y el biógrafo aquí en esta biografía nos ha dejado claro en el capítulo anterior que entiende, ¿no? la acción y la palabra como arte en capítulos anteriores, perdón, nos ha dejado en claro, ¿no? Que entiende la acción y la palabra como obra, como arte y que a partir de eso, además, ¿no? En el capítulo anterior donde nos explican claramente, ¿no? Esto de, bueno, toda la idea, ¿no? De la plástica social y del concepto ampliado del arte, bueno, claramente queda dicho, ¿no? Que Boyce como profesor es igual de artista que como cualquier otra de las, como en cualquier otra de las actividades que realizaba, ¿no? Entonces, no importa si Boyce es profesor o es activista o es este un político, digamos, parlamentario o es un escandaloso protagonista de la farándula del momento, no importa lo que sea, ¿no? Porque Boyce siempre es el mismo artista y siempre está haciendo la misma obra o el mismo obrar en torno a una idea que tiene del arte que le permite moverse absolutamente libre entre todas esas posibilidades definiendo como arte finalmente a partir de cualquiera de ellas lo mismo, ¿no? Entonces, vale, ¿no? aclarar todo esto para que se pueda entender en este capítulo esta cuestión. Por supuesto, insisto, este capítulo ya no hace estas aclaraciones porque viene detallando todo esto punto por punto en los capítulos precedentes. Continuamos entonces con el texto que dice y puesto que la enseñanza era para Boyce existencial de suma importancia psíquica y espiritual tuvo que representar un golpe especialmente duro al despido como profesor el despido, perdón, que sucedió después, ¿no? como profesor de la Academia Nacional de Arte de Düsseldorf. y dice aquí el autor de esta biografía Eva Boyce recuerda que nunca lo había visto tan triste como en aquel 11 de octubre de 1972 cuando le fue comunicado su despido inmediato después de un gran escándalo que ya vamos a ver se produce en la Academia a partir de una propuesta de Boyce y de una reacción de un Boyce altamente subordinado digamos que no deja que eso suceda altamente insubordinado y que genera además un movimiento social muy pequeño pero finalmente con sus propios álbumes un escándalo bueno ya lo vamos a ver en detalles aquí en la voz del biógrafo continúa diciendo esto le representó un gran trauma o sea Boyce amaba ser profesor amaba ser profesor dentro de esta institución y también le servía a sus fines de una manera muy clara recordemos que también hemos visto en esta biografía que Boyce era un un fanático de las causas en las que creía o sea cuando él creía en algo se fanatizaba a tal punto que nada lo movía de eso y nada podía redireccionarlo digamos sobre esa estructura de fe Boyce creía mucho en esto de ser profesor de la academia aquí en esta institución por supuesto esto implicaba su idea original del arte que él iba a hacer arte para cambiar cosas del arte no para seguir replicando cosas de las cual él no estaba de acuerdo con las cual él no estaba de acuerdo esto por supuesto va llevando a distintos puntos de extremo que Boyce además corre constantemente o sea cuando logra alguien ponerle un límite Boyce lo corre inmediatamente lo amplía inmediatamente y sigue buscando más extremo de que ya ha podido ser aceptado en sus propuestas esto bueno lo lleva a que lo despidan a que ya llega un momento que se torna intolerable y se torna además imprudente para una institución que si bien evidentemente tenía una noción muy progresista para la época bueno también no obstante cargaba con el peso de la de la cultura de toda institución como en este caso una universidad de toda la cultura que bueno que terminaba siendo conservadora o sea cargaba con un conservadurismo que en algún punto fue aceptando a Boyce en su apertura constante de los límites pero en algún momento llegó a no tolerarlo más esto genera el despido de Boyce o sea lo despiden deja de ser profesor lo echan de la academia y esto bueno es lo que nos está contando acá Eva su esposa Eva Boyce que bueno lo vio muy triste y que además dice le representó un gran trauma esta salida le representó un gran trauma continúa diciendo el texto y en ello en esto hay que buscar también la causa del infarto cardíaco que poco después sufrió Boyce hay que tenerlo en cuenta porque además estas son las digamos las como las reacciones del cuerpo de Boyce que bueno además lo llevan a la muerte digamos o sea la pasión de Boyce la energía de Boyce es tan desbordante que él mismo lo refiere así ¿no? su propio corazón no lo tolera su propio corazón no tolera su propia pasión ¿no? a esto dicho por supuesto también como parte de cierta noción iconográfica incluso de algunos mártires algunos santos ¿no? de podemos decir del cristianismo ¿no? o sea Boyce en eso también se siente reflejado como como ese portador ¿no? de la palabra que lleva adelante en la fe ¿no? una pasión que bueno puede llevarlo a la muerte porque es mucho más grande que su existencia humana mediocre digamos que su existencia humana común continúa diciendo el texto con su nombramiento en la academia de Dusseldorf comenzó para Boyce el camino hacia una vasta publicidad complementado con sus actividades de Fluxus ¿no? a partir de 1962 esto también ya lo hemos visto en capítulos anteriores ahora ¿no? cuando es nombrado profesor la cosa iba en serio para el propio Boyce y para todos los que habían entrado en su esfera de fascinación recordemos también que hemos venido viendo cuántas personas están fascinadas ¿no? y aceptan de todas formas todo lo que Boyce está diciendo ¿no? porque bueno esto mismo que dice ¿no? era un gran seductor y era de muchas maneras una persona muy convincente y en esta idea que también él tiene ¿no? de ser un pastor bueno iba llevando ¿no? iba iba juntando esta especie de rebaño ¿no? de seguidores fanáticos además que bueno lo van acompañando pero que evidentemente todavía no termina de cerrar en la fuerza con la que sí cierra la hora de que Boyce es nombrado profesor en la academia de Düsseldorf ¿no? una institución muy importante que con esto ratifica ¿no? que Boyce vamos a decirlo de este modo permítanmelo está en lo cierto ¿no? o sea y sus seguidores ratifican que está muy bien seguir siguiéndole ¿no? y seguir bueno fanatizándose por él como en el caso de los hermanos Van der Grinten que lo hemos venido viendo ¿no? en capítulos anteriores estaban ¿no? en un fanatismo absoluto por todo lo que Boyce planteaba proponía hacía etcétera continúa diciendo el texto de nuevo fue el anciano e inflexible mataré ¿no? o sea un mataré anciano un mataré muy grande ¿no? muy grande digamos de edad muy avanzada fue nuevamente ¿no? el inflexible mataré quien como en 1958 advirtió supongo dice mataré que no vais a nombrar a Boyce que está chiflado ¿no? dice mataré en este caso cuando fue esta idea ¿no? de nombrar a Boyce en 1958 como profesor ¿no? lo que sucede luego años posteriores finalmente ¿no? más allá de que mataré haya podido o no frenar ese nombramiento en ese momento ¿no? entonces en ese momento dijo supongo que no vais a nombrar a Boyce que está chiflado continúa diciendo el autor de esta biografía en todo caso esto lo dijo en este caso mataré ¿no? a esto lo dijo delante de K.O. Gotts cuando los dos se encontraron casualmente en la academia bueno esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores también ¿no? con mucho más detalle digamos con algunas anécdotas muy jugosas antes de que concluyeran las negociaciones para el nombramiento o sea esto se da en esta charla antes de que finalmente decidieran si lo nombraban o no en 1958 a Boyce como profesor de la academia de Düsseldorf Gotts ¿no? este personaje con el que se encuentra Mataré que a su vez había sido profesor de pintura en la academia de Düsseldorf entre los años 1959 y el 79 transmitió esta cita sobre Mataré en sus recuerdos ¿no? una especie de compendio textual de sus recuerdos ¿no? y dice el autor de esta biografía que no deja de ser curioso saber ¿no? en relación con Gotts que los estudios realizados con Mataré influyeron de forma positiva en el nombramiento de Boyce o sea esta paradoja que se va dando constantemente también en torno a todas estas relaciones de Boyce que también lo venimos viendo de capítulos anteriores ¿no? o sea el hecho de que Mataré no quiera entre comillas que Boyce sea profesor va en contra va en contra de su propia ideología idiosincrasia e incluso de lo propio que estaba haciendo con Boyce que lo preparó de manera yo diría que determinante y muy profundamente para ser ese profesor ¿no? que terminaba no siendo un profesor arquetipo sino que terminaba siendo un profesor dentro de una línea de encubierto ¿no? de soldado encubierto en una causa que era la de renovar la academia ¿no? y Boyce lo sabía Godfrey lo sabía y por supuesto Mataré lo sabía y yo creería que además todos lo sabían porque por algo en 1959 no aceptan a Boyce ¿no? que no fue por esta razón específicamente ¿no? la de Mataré diciendo esto sino por otras cuestiones ¿no? que ya superadas en 1961 bueno dan posibilidad ¿no? a que Boyce sea entonces este candidato posible ¿no? Continúa diciendo aquí el texto no es de extrañar que Boyce fuera discutido también como profesor tanto entre sus alumnos como entre sus colegas las opiniones acerca de él y de sus métodos pedagógicos y artísticos debieron de discrepar muchísimo unas de otras en la postura negativa predominó al final la confusión la perplejidad y la insatisfacción ¿no? o sea los que decían que no era bueno ni para el cargo ni tampoco para muchas otras cosas ¿no? a las cuales ya se empezaba a ligar a Boyce de una manera muy legítima ¿no? bueno les pasaba esto ¿no? esas opiniones específicamente acá ¿no? hablando de los métodos pedagógicos y artísticos predominaban ¿no? esas opiniones negativas predominaban de confusión de perplejidad y de insatisfacción para poder definirse así ¿no? para decir no no está apto para tales o cuales cosas o no es óptimo para tales o cuales cosas ¿no? este Joseph Boyce tan absolutamente controversial ya en ese momento continúa diciendo el texto en la retomo retomo en la postura negativa predominó al final la confusión la perplejidad y la insatisfacción y en el lado positivo hubo sentimientos de orgullo y de felicidad del lado positivo decían qué profesor ¿no? o sea qué gran profesor y del lado negativo decían qué profesor qué necio y mal profesor ¿no? o sea las exclamaciones eran con el mismo tono de absoluta digamos de una absoluta actividad crítica ¿no? tanto para el lado positivo como para el lado negativo Boyce era realmente un personaje ya en ese momento que generaba todo este tipo de pasiones como las mismas que él vivía ¿no? hay algunos biógrafos que nombran incluso ¿no? algunos personajes que acá solamente van a quedar muy entre líneas nombrado pero que desarrollan un poco más en otras biografías y que muestran ¿no? como esos personajes no eran para nada apasionales es más hasta los muestran muy fríos calculadores e incluso como que remiten a cierta estructura de idiosincrasia ¿no? alemana cierto tipo de carácter alemán pero que con Boyce no había forma de mantenerse en esa postura digamos ¿no? o sea hasta el más frío hasta el más calculador o el más este mental terminaba sucumbiendo a las pasiones con Boyce porque era imposible con Joseph Boyce no caer en algún tipo de postura y de gritar esa postura y de expresar con mucha con mucha pasión valga la redundancia esa postura ¿no? Boyce llevaba eso a pasiones acerca de él ¿no? era una especie de en ese momento ya ¿no? ídolo en una pequeña en un pequeño círculo todavía pero un ídolo de pasiones ¿no? o sea llevaba a que lo quisieran y que estuvieran con él de una manera en la que nada podía impedir eso o que estuvieran en contra de él y que estuvieran tratando de destituirlo de sacarlo de correrlo de moverlo de hacerlo desaparecer de distintos lugares en acciones ¿no? de cualquier manera o sea nadie podía a esos detractores sacarles la idea de que Boyce no servía para lo que estaba siendo propuesto o para lo que estaba siendo elegido lo que fuere ¿no? y aquí el biógrafo también expresa esto ¿no? dice ¿qué profesor? ¿no? o sea también él el biógrafo también está expresando qué profesor o sea qué profesor tan distinto qué profesor tan particular qué profesor para la época ¿no? dicho en esta biografía tan digamos asimétrico con cierta estructura regular digamos ¿no? esto sabemos que no era tan así ¿no? también sabemos por otras historias del arte que en todo este contexto y en otros contextos además que no eran el de Alemania por ejemplo ¿no? para dar un contexto muy grande porque esto estaba pasando en Düsseldorf en otros lugares de Alemania pasaban otras cosas ¿no? eso lo hemos visto también hemos visto que en algunos otros momentos ¿no? Boyce compartió con movimientos muy fuertes su estadio ¿no? dentro del arte proponiendo arte proponiendo toda esta visión y toda esta especie ¿no? de idiosincrasia compartió con otras propuestas ¿no? de otros artistas de otros movimientos etcétera que fueron también muy fuertes ¿no? y que también generaban muchas pasiones y demás no obstante yo creo que esto ¿no? del profesor así ¿no? del profesor que generaba todo esto bueno es un caso bastante particular el de Boyce ¿no? más allá que hayan existido en ese momento antes incluso y después por supuesto distintos profesores como el caso de Mataré mismo ¿no? que también estaban en esa misma línea de provocación de generar disturbios escándalos y demás pero Boyce fue realmente por lo menos la historia ¿no? nos lo deja claro un personaje dentro de todos esos también bastante particular ¿no? ¿qué profesor? dice entonces entre signos de exclamación aquí el biógrafo continúa diciendo debió haber alumnos que se desesperaban a causa de su profesor y caían en la depresión o sea hasta tal punto ¿no? Boyce en cambio declaraba con gozo que el 80% de sus alumnos habían pasado el examen de estado con sobresaliente y que en sus clases muy saturadas o sea era un profesor muy solicitado mucha gente quería estudiar con él había logrado por había perdón logrado por lo menos tan buenos resultados como los colegas que habían trabajado con menos alumnos ¿no? o sea otra vez esa competencia de Boyce ¿no? en este caso compitiendo con sus colegas profesores ¿no? diciendo bueno ustedes tienen menos alumnos y yo con más alumnos con más cantidad de gente que era mucha más ¿no? lo podemos ver en los registros incluso de videos que hay de sus clases en distintos tipos de registros audiovisuales ¿no? de sus clases eran clases realmente muy numerosas con un Boyce que lejos de digamos de aminorar su pasión o de alguna manera no sé podríamos decir bajarle el decibel ¿no? a lo que hacía en sus clases cuanto más gente había parece que más se encendía ¿no? parece que más pasión generaba más energía suscitaba ¿no? esto también lo ha dicho a él en esta en esta comunidad que se formaba donde él era el pastor ¿no? y lo podemos ver en estos registros audiovisuales de sus clases ¿no? que llegaba al punto ¿no? de un éxtasis total tanto de él como de los alumnos ¿no? o sea llevaba a un lugar muy alto energético este encuentro entre el profesor y los alumnos esto bueno algunos alumnos le servía ¿no? esto que él dice el 80% ¿no? tenía esa especie de orgullo de decir con todo esto con toda esta cantidad de alumnos con todo esto que pasa tan fuerte en mis clases el 80% logra una resultados muy satisfactorios ¿no? ahora como dice el biógrafo de ese otro 20% algunos no produjeron nunca más muchos abandonaron la academia y otros bueno cayeron en la depresión ¿no? que es lo que específicamente dice el biógrafo acá pasar por la experiencia de un profesor como Boyce en ese momento al menos era una experiencia muy límite ¿no? muy límite Boyce había llegado aparte un tiempo muy breve ¿no? antes del despido a generar esas clases como verdaderos espacios políticos como verdaderos espacios de discusión en torno a ideologías que bueno generaban ¿no? enormes enormes volúmenes de intercambio que por lo general se daba a los gritos ¿no? se daba gritando se daba golpeando mesas se daba tirando cosas al suelo o sea era realmente una instancia ¿no? las clases de Boyce como verdadero espacio político de formación ¿no? de lo que Boyce entendía claramente como discípulos ¿no? o sea Boyce no estaba formando artistas solamente ni estaba formando a profesionales entre comillas vamos a decirlo así ¿no? porque en ese momento no se entendía de esa manera como lo entendemos hoy no estaba formando profesionales dentro del sistema o del ámbito del arte ¿no? que cumplían después con distintos roles agentes sino que estaba formando soldados para su causa ¿no? continúa diciendo el texto no hay duda de que este hombre era un fanático profesor de la academia sin contemplaciones ni para consigo mismo a esto también lo hemos visto anteriormente ¿no? cuando nos cuenta el biógrafo cosas como estas ¿no? que después también vemos en algunos registros existentes hoy ¿no? y ya disponibles en general para que podamos ver como bueno clases de voice que empiezan ¿no? en el horario en que está predispuesto en un cronograma terminan en ese horario y voice sale con sus alumnos a a un jardín a un patio a un parque y arriba parado arriba de una especie pequeña tarima les sigue hablando ¿no? les sigue dando clase por fuera ya del horario de clase y esto puede extenderse hasta los registros que hemos visto ¿no? o que se pueden ver que se pueden encontrar 14 horas ¿no? o sea voice sigue hablando durante 14 horas sigue discutiendo durante 14 horas con quienes van resistiendo con quienes se van sumando con quienes después de irse a las horas vuelven y voice sigue ahí ¿no? frenéticamente enfocado en su causa ¿no? en la causa que en este caso era cambiar el arte básicamente ¿no? puntualmente sobre la academia en ese momento pero entendido ¿no? esto dentro de la plástica ¿no? dentro de esta plástica social digamos ¿no? y por supuesto en torno al concepto ampliado del arte entonces un voice ¿no? que no solamente exigía a sus alumnos sino que se auto exigía de una manera extrema ¿no? era un accionista extremo en ese sentido ¿no? también lo hemos visto en capítulos anteriores en detalle continúa diciendo el texto iba todos los días a la academia incluso los sábados y durante las vacaciones semestrales o sea estaba todo el tiempo ahí decía que esto era importante decía Boyce que esto era importante para la continuidad de la enseñanza a diferencia de su maestro Mataré que era un poco que era muy poco digamos comunicativo y prefería limitarse a dar indicaciones esto en realidad lo dice Boyce Boyce empleaba el coloquio intenso con sus alumnos y al igual que aquel que en este caso Mataré también daba la máxima importancia a la destreza artesanal habilidad que poseía de forma extraordinaria la cual ya Mataré le había reconocido y elogiado cuando Mataré una vez que Boyce supera ese primer momento en que le dice usted no está para la escultura usted está para la pintura Boyce empieza a demostrar en base a un gran esfuerzo que hace para poder demostrar le Mataré que él estaba para la escultura grandes dotes en aspectos técnicos específicos sobre bueno todo lo que en la academia se entendía para ese momento como como preciosismo del alumno como como calidades en torno al poder hacer con los objetos cosas realmente de mucha con esto que dice con esta extraordinaria destreza no obstante aquí bueno ya lo va a decir el autor también pero va a decir que sí que en las clases de Boyce esto era importante pero en un primer momento o sea Boyce empieza dándole mucha importancia siempre le dio hasta su muerte mucha importancia a esa destreza a la extraordinaria destreza plástica con los materiales con las formas con bueno todo lo que hacía a la idea académica de escultura pero a su vez estas clases van virando de a poco a estas especies de espacios de discusión política en los que se transforman en el último momento y por los cuales toman ciertas decisiones Boyce con sus alumnos que lo llevan a ser despedido de la academia o sea que se llevan al despido de Boyce lo veremos ya en el próximo capítulo con detalle continúa diciendo el texto con su estilo de enseñanza este estilo de enseñanza de Boyce así pasional y fuera de todos los límites era natural que Boyce atrajese hacia sí a sus clases a un número cada vez mayor de alumnos era muy atractivo en torno también a ser uno de los profesores en ese momento más raros digamos o sea era atractivo también porque era muy curioso lo que él hacía es verdad que no ejercía ninguna presión directa dice aquí el texto y tampoco trataba de influir con su creciente autoridad en las concepciones artísticas de cada uno de sus alumnos pero su influencia indirecta era enorme a esto por supuesto lo tenemos que leer en torno a un direccionamiento de Boyce sobre esta definición porque esto no era así digamos dicho por sus alumnos dicho por la historia del arte y además visto claramente en las acciones que han quedado registradas de sus clases o sea Boyce era una persona que intentaba de todas formas influenciar y de todas maneras además generar en esas influencias fanatismo sobre ciertas causas que a él le interesaban y que buscaba cómplices buscaba compañeros buscaba bueno incluso esto de la idea de que algunos autores lo nombran así que es muy fuerte pero de alguna manera lo es súbditos Boyce buscaba quien lo siguiera para acompañarlo en esas causas de maneras muy extremas aquí bueno esto de alguna forma corrige correctamente ese extremo en esto que queda aquí dicho en el texto de esta biografía que bueno de alguna manera también se digamos se auto legitima no obstante en esto que dice no que dice al final no pero su influencia indirecta era enorme como que Boyce sin querer queriendo igual producía una enorme influencia bueno esto dicho insisto para que tomemos en cuenta que esta biografía tiene esta también función la de a esas verdades ponerlas en ciertos nuevos lugares de lo que habíamos hablado en relación a lo verdadero o sea la verdad en todo caso si pudiéramos dar siquiera por cerca algo parecido es que Boyce era un gran influenciador vamos a decirlo así un influencer una persona que realmente generaba una influencia muy fuerte pero con absoluta intención y con mucha conciencia y con mucho trabajo hecho de estrategias o sea Boyce sabía lo que hacía sabía como lo hacía y no era esta sutileza de que sin querer queriendo influía de hecho algunos alumnos que hablan después de su muerte o que aparecen en otras biografías entrevistados y demás dicen que no fueron los alumnos que los siguieron sino los que dentro de esas clases por curiosidad empezaron con Boyce y después no se podían cambiar y tuvieron que resistir a Boyce porque no estaban de acuerdo con el profesor Boyce dicen que realmente se les hacía muy cuesta arriba llevar todo este cursado porque Boyce se ensañaba con quienes no estaban de acuerdo con él esto que dice aquí ha dicho el biógrafo también como al pasar que los alumnos por fuera de esos 80% que superaban con creces y con muchos elogios del profesor Boyce sus propias clases bueno sufrían incluso de depresión bueno esto era porque Boyce se ensañaba con ellos digamos el que no estaba de acuerdo con él pasaba a ser su enemigo en esta rivalidad que Boyce tenía desde siempre en torno a aquello que hablamos en el capítulo de la depresión y que definía un poco la personalidad de Boyce a partir de que después de la guerra Boyce se ve absolutamente desidentificado no sabe bien quién es ni qué le pasa ni dónde poner el centro para poder reencontrarse con él mismo y para eso empieza a despejarse en distintas personas en distintas situaciones que lo van que le van permitiendo reconocerse en ello identificarse con algunas cosas y a partir de eso encontrarse a él mismo y que bueno va generando todo este movimiento cierto tipo de seguridades a una gran inseguridad que le había dejado después de la guerra pero que no supera nunca o sea Boyce quiere que todos estén de su lado y los que no están de su lado pasan a ser inmediatamente enemigos espejos opuestos digamos lo que bueno habíamos dicho en algún momento como espejos opacos espejos negros donde ya no se ve donde ve algo que potencialmente podría haber sido bueno pero que empiece a ser negativo y que él va a luchar con eso o sea el que no está de su lado está del lado de lo que él está tratando de cambiar esto bueno sus alumnos que no tuvieron la suerte de estar de su lado entre comillas dicho esto bueno lo padecieron lo padecieron sus alumnos sus colegas las instituciones los críticos etcétera hemos visto como también en el capítulo anterior nos cuenta un poco el autor de que socarronamente Boyce podía digamos ir contra cualquiera que dijera cualquier cosa de él y en otros capítulos anteriores nos dice el autor que en esa socarronería y a través del humor Boyce era capaz de destruir a cualquier persona digamos o sea en el momento de hablar en el momento de una charla Boyce era capaz de cualquier cosa digamos para salir bien parado bien continúa diciendo aquí entonces el texto su saber el saber de Boyce la profundidad de su pensamiento su elevada moral el nuevo mensaje del concepto ampliado del arte que ciertamente por algunos de sus adeptos fue mal interpretado y mal utilizado en este caso como una ascensión más fácil hacia el arte o sea este concepto ampliado del arte hacía de que sus alumnos dijeran bueno todo es arte cualquier cosa es arte y que no es lo que Boyce estaba diciendo no es lo que Boyce estaba pretendiendo pero fue una de las posibilidades que resultaron de semejante declaración de semejante declaración teórica además o sea posibilitadora de acciones en torno al arte que se legitimaban a partir de esto de un Boyce que decía esto que era un Boyce absolutamente importante influyente reconocido y que bueno cualquier cosa podía ser entendida como arte desde los lugares dicho esto desde los lugares más facilistas más simplones y bueno esto también era lo que a Boyce enojaba mucho entre otras cosas digamos continúo diciendo continúa diciendo perdón el texto retomo aquí su saber la profundidad de su pensamiento su elevada moral la de Boyce el nuevo mensaje del concepto ampliado del arte que ciertamente por algunos de sus adeptos fue mal interpretado y mal utilizado como una ascensión más fácil hacia el arte así como los intentos de hacer menos rígida por Boyce la relación profesor-alumno mezclándose por ejemplo entre ellos en diversas exposiciones de la academia para por ejemplo mezclado Boyce entre sus alumnos manifestar de este modo que también él era un alumno esto bueno está dicho siempre en torno al profesor pero esto es fácilmente entendible de que se trata de un grupo que Boyce está conformando a la par de forma horizontal de soldados en una causa digamos o sea él ha tenido también ha tenido la experiencia en la guerra de que sus superiores terminaron siendo sus pares y ha aprendido también de eso que hay muchas posibilidades cuando ese sistema que por ejemplo en su servicio militar era absolutamente vertical se horizontaliza de alguna forma esto en torno a lo verdadero de la acción siempre Boyce en verdad está bajando verticalmente un discurso y está siendo verticalmente el dueño de la situación está siendo verticalmente el líder del grupo pero él lo hace pasar en torno a esta idea de lo verdadero si en verdad él es el líder del grupo él lo hace pasar para mejor adoctrinamiento por horizontalidad por una horizontalidad de igualdad donde él se dice ser igual de alumno que sus alumnos continúa diciendo el texto este comportamiento completamente insólito del profesor Boyce para la academia impresionaba fundamentalmente a los jóvenes que acudían a él en masa estamos hablando ya cada vez el autor va asentando más que la gente se fascinaba por este Boyce que decía cosas como esta y que hacía cosas como estas el conflicto continúa diciendo aquí el texto con la academia con los colegas y con la burocracia estaba programado o sea esto se veía venir digamos esto que Boyce hacía como comentaba hace anteriormente dentro de los comentarios de este capítulo Boyce estaba prendiéndole fuego lentamente a algo que terminó estallando por los aires y que terminó con su destitución como profesor o sea todo esto iba abriendo los límites de una academia que podemos decir insisto evidentemente era muy progresista para permitírselo pero que no obstante tenía marcado un eso tenía marcado un un final y ese final era bueno hasta que lo soportemos y en el momento en que no lo soportemos lo echamos y cosa que así literalmente sucedió Boyce continúa diciendo este texto no era el tipo de profesor paternal y bondadoso más bien era un modelo hacia el cual se dirigían las esperanzas es posible que este hecho cuando con su creciente fama hubo de tomar sobre sí responsabilidades cada vez mayores exigiera exigiera de él excesivos esfuerzos y atacara especialmente su salud en base a todo esto Boyce empieza a sentir la presión de este personaje influyente notorio de alguna manera ya muy famoso en su en su círculo ¿no? empieza a sentir la presión que todo esto ejercía sobre él para cada vez hacer de todo lo que hacía algo más ¿no? para abrir cada vez más el límite para ir cada vez un poco más adelante y Boyce en eso como también lo he dicho en los comentarios de este capítulo pero como también lo hemos visto en capítulos anteriores no repara en ningún tipo de esfuerzo ¿no? o sea Boyce va a hacer todo lo que esté en él y también como hemos visto en capítulos anteriores para llevar la causa hasta su máximo ¿no? en lo que él cree en la causa en la que está hasta su máxima posibilidad aún eso le haga perder la vida aún tenga que dejar la vida en torno o en pos de una causa continúa diciendo el texto aquí en esta biografía por otro lado había encontrado una forma de ascesis o de ascesis que aumentaba todavía más su capacidad de concentración podrá corroborar esta observación todo aquel que haya visto a Boyce actuar como quiera y donde quiera que haya sido esto es así o sea uno puede ver que Boyce logra en algún momento ¿no? lo que también se ha dicho en capítulos anteriores como una especie de trance controlado yo diría que una especie de trance académico ¿no? en el que es capaz de todo ¿no? es capaz de absolutamente todo de hecho hay imágenes ¿no? de todo esto de estas clases por ejemplo o de algunas discusiones de Boyce en mesas donde se trataban temas de arte ¿no? de distintas épocas o incluso ¿no? que lo hemos comentado también en capítulos anteriores participaciones de Boyce en reuniones donde se reunían sus sus contrarios digamos las personas que no estaban de acuerdo con él para hablar de él y para tratar de potenciarse entre sí para lograr por ejemplo sacarlo de distintos lugares o para lograr que Boyce desactivarlo de alguna manera en algunas cuestiones que Boyce llevaba adelante y Boyce se infiltra o directamente aparece ¿no? en el medio de esas reuniones que eran en contra de él y uno vea un Boyce que es capaz de todo uno ve en las imágenes en los audiovisuales que existen de ese tipo de reuniones a un Boyce capaz absolutamente de todo y que además genera una una inmediata sensación ¿no? de una presencia que retrotrae al enemigo vamos a decirlo así ¿no? en términos en la idea de Boyce o sea Boyce cuando aparece todo aquel que está en su contra se retrotrae digamos ¿no? porque Boyce es muy fuerte Boyce tiene una presencia y una potencia energética en el estar muy fuerte que bueno tranquiliza digamos ¿no? a lo que sea que esté en contra de él y que bueno Boyce además lo lleva a esto incluso ¿no? metafóricamente y de una manera muy directa diría yo además en la acción que hace con el coyote ¿no? o sea Boyce es capaz de domesticar cualquier situación y en esto también aquellos que son sus adversarios sus contrincantes sus rivales sus enemigos mientras continúa diciendo el texto el círculo de sus alumnos no fue excesivamente numeroso ¿no? mientras que primero cuando recién arrancó Boyce mientras que el círculo de alumnos no fue excesivamente numeroso se acercaba Boyce a cada uno de ellos y se ocupaba incluso intensamente de sus problemas privados o sea Boyce se compenetraba ¿no? con la vida de sus alumnos cosa que también él había vivido ¿no? en algún punto con muchos de sus de sus referentes y de sus maestros digamos quienes recordemos en la época en que Boyce estuvo muy deprimido estuvieron muy atentos a ayudarle a estar con él a acompañarle ¿no? porque consideraban que Boyce era una persona muy valiosa que tenía que seguir viviendo que tenía que seguir haciendo que tenía que seguir produciendo arte ¿no? y Boyce aprende esto y lo hace con sus alumnos digamos además por supuesto de que en una estrategia militar entre comillas dicho esto ¿no? cuanto más se sabe de cada uno de los soldados más fácil es después poder de alguna manera hacerlos participar de una de una idiosincrasia o de una noción ¿no? acerca de cosas que tal vez estaban en esas personas pero no muy potenciadas ¿no? conocer profundamente lo personal de cada uno de sus alumnos implicaba que Boyce tenía margen para infiltrar sus ideas de una manera mucho más exacta al aumentar continuó adiciendo el texto más y más el número de sus alumnos una enseñanza tan individualizada ya no fue posible Boyce se dedicaba ahora a grupos de alumnos y les animaba ¿no? a estos grupos de alumnos a exponer sus problemas por escrito hablaba con ellos sobre literatura y llamaba su atención hacia determinados cuadros de los museos de vez en cuando se ponía a debate la corrección del trabajo de un alumno y entonces Boyce aprovechaba la ocasión para hacer una hora de clase muy vasta y profunda había momentos en los que en esta horizontalidad propuesta por Boyce se producía esta exposición de los alumnos y la corrección entre todos de lo que estaba siendo expuesto esto remite a varias cosas en primer lugar por supuesto a un régimen que hemos visto también anteriormente en capítulos que ya hemos leído que bueno que va digamos sucediéndose entre socialismo y comunismo y que va retroalimentándose de comunismo a socialismo y etcétera a su vez también esto hace a una especie de adoctrinamiento en torno a una a una grupalidad a una grupalidad que para bien cuando funciona no positivamente suma en torno a la crítica potencial de crecimiento entre todos hacia alguien hacia algo que alguien hizo pero a su vez cuando esto se transforma en negativo esa crítica se potencia entre todos para que a alguien que se lo pueda acusar de algo pueda terminar siendo realmente juzgado en ese sentido hasta la condena y hasta su 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 desfuncionalización en el grupo digamos ¿no? en Boyce esto es muy claro ¿no? esto es muy claro y también insisto viene aprendido de lo que está pasando de lo que está viviendo de lo que ha vivido de lo que ha sabido ¿no? por ejemplo del comunismo por ejemplo pero también por supuesto del socialismo y de lo que entre socialismo y comunismo se va retroalimentando en las similitudes identidades y desigualdades ¿no? y desimilitudes digamos Boyce es muy claro ¿no? es muy claro con esto o sea y de acá también parte una idea que se retoma en la revisión de Boyce después de su muerte de acá parte una idea que se retoma por los artistas en la revisión de Boyce después de su muerte ¿no? en la primera etapa del arte contemporáneo ya definido como tal que son los 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 años 90 ¿no? o sea aproximadamente desde 1990 hasta el año 2000 ¿no? y que es la idea de clínica de arte ¿no? aquí también nace esa idea de lo clínico del análisis clínico ¿no? podemos llamarlo así ¿no? de una manera muy generalista y que empieza ¿no? en esa grupalidad donde también la individualidad y lo personal lo autobiográfico es indispensable para poder definir algunos aspectos en el juicio y la valoración sobre la obra por ejemplo ¿no? continúa diciendo el texto Boyce concedió una importancia grande y decisiva a la educación estética del hombre incluso para esto tomó posición en muchas conversaciones en revistas de prensa y declaraciones básicamente era Boyce del parecer o sea de la idea de que si uno quería estudiar arte debía estudiar arte comunicó comunicó a sus colegas que a todo aspirante a una plaza de alumno que ellos rechazaban en el llamado procedimiento de la carpeta ¿no? una especie de procedimiento de portafolio digamos de dossier de ver qué hacían él ¿no? a esos rechazados los acogería en su clase o sea les decía a sus colegas ¿no? que todo lo que ellos rechazaran él lo iba a tomar él le iba a dar lugar en sus clases o sea que a todo alumno a todo aspirante de alumno de arte que ellos rechazaran él le iba a abrir las puertas de la academia continúa diciendo ¿no? él retomó él le acogería en su clase porque no podía aceptar un juicio basado solamente en los trabajos presentados y en un espacio de tiempo tan corto ¿no? que era esta pequeña especie de ingreso que se hacía a la academia aquí esto remite de manera directa también a una situación entre comillas traumática ¿no? que Bois está desafiando y está jugándose ¿no? como resiliente entre comillas en torno a su relación con Mattare ¿no? a esto que Mattare le dijo de que mejor se vaya de la clase ¿no? ahora por supuesto no fue el mismo caso porque Mattare lo acepta finalmente o sea Bois se esfuerza ahora a estos rechazados Bois también les va a pedir un doble esfuerzo vamos a ver en algunos casos cómo nos cuentan ¿no? la vida la biografía de Bois que Bois digamos había aprendido a que todo rechazado era doblemente potencial para el arte ¿no? porque además venía con ese trauma y de alguna manera venía con ese resentimiento ¿no? de haber sido rechazado mientras que otros pares habían sido aceptados entonces Bois juega con eso ¿no? para también de alguna manera infiltrar ciertas ideologías con las cuales quiere ¿no? a esos personajes a esas personas a esos artistas a esas artistas dentro de sus filas como parte ¿no? de los soldados de su causa por decirlo de algún modo continuo entonces diciendo el texto a Bois le constaba que el talento podía comprobarse de otra manera o sea no a través de una carpeta de trabajos previos abogaba por dos semestres de prueba o sea quería que este ingreso digamos se transformara en un año de trabajo ¿no? para poder recién decidir si quedaban o no en la academia y en esto decía tres como máximo ¿no? o sea que podían ser hasta 13 metros o sea hasta un año y medio de preparación antes de que se pudiera decidir si esas personas quedaban o no dentro de la academia e hizo continuaba diciendo el texto la experiencia positiva de que el proceso de selección funcionaba también entre los estudiantes mismos o sea algo horizontal otra vez sin que el profesor tuviera que intervenir ¿no? o sea otra vez esta idea de cierto tipo ¿no? entre comillas permítanmelo de comunismo ¿no? muy muy importante para la época aparte ¿no? estamos hablando de una época en la que todo esto está siendo políticamente decisiones de un carácter muy 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 pesado digamos ¿no? de un carácter muy que que iba mucho más allá de las apariencias de lo superficial que hoy nos puede sonar algo de esto ¿no? o sea estamos hablando de que es una época fuerte ¿no? de o de previo o de durante o de la o del momento más álgido de la guerra fría por ejemplo ¿no? entre otras cosas entre otras cosas son momentos en los que este tipo de acciones de un voice profesor en una academia tradicional están siendo políticamente muy muy potentes ¿no? son gestos muy potentes con resultados muy potenciales muy extremadamente potencial continúa diciendo el texto voice tocó con esto ¿no? con esta ideología digamos con esta idea llevada a la práctica ¿no? de de que bueno de que a partir de un mínimo ingreso ¿no? de una mínima preparación los alumnos no estaban listos para cumplir con un examen y dar pruebas de si eran lo suficientemente capaces de ser artistas o no y entonces ser aceptados o no por la academia ¿no? entonces a partir de todo esto que voice propone ¿no? de que se amplíe ese proceso de formación previa a ser seleccionados los alumnos para quedar o para adentro o quedar afuera de la academia ¿no? dice el texto voice toco con ello los fundamentos de la misma academia o sea se mete no en eso también de manera diametral con respecto a la función dada en la idiosincrasia de lo que se entiende en ese momento por academia voice va con todo digamos ¿no? o sea no deja nada por fuera de nada están todas haciéndolo todo y a esto no se lo puede entender como una pretensión de quien sea que lo está diciendo en mi caso o en el caso del autor de esta biografía o de quien fuere esto está en los hechos ¿no? por supuesto no podemos decir que en verdad esto fue así porque bueno en verdad no podemos asegurar nada ahora sí podemos decir que verdaderamente esto fue así esto verdaderamente sucedió de este modo y no porque uno lo pueda fanáticamente aseverar sino porque los hechos nos dan posibilidad de construir ¿no? una una reflexión que da por resultado que verdaderamente esto fue así digamos continúa diciendo el texto aquí en esta biografía también perdón sin embargo vuelvo a leer vuelvo a leer Boyce tocó con ello ¿no? con todo esto que quería hacer los fundamentos de la misma academia sin embargo ya era consciente de esto desde el principio o sea él sabía muy bien lo que estaba haciendo recordemos que además fue maestro de Mataré quien rechaza la dirección de la escuela ¿no? de la digamos de esta gran institución que era la academia porque él propone un plan de estudio para que no se lo aceptan porque realmente también minaba las bases de la academia entonces decide quedarse como profesor porque de esa manera le era mucho más fácil infiltrar lo que él quería hacer realmente como cambio en la academia en los alumnos que generaciones posteriores iban a lograr ese cambio ¿no? como él lo podía lograr Mataré solamente siendo director pero no aceptaban su propuesta ¿no? lo aceptaban como director lo proponían como director pero sumándose a lo que la academia tradicionalmente era y no tratando de innovar como Mataré quería innovar entonces Mataré dice no para estar ahí ocupando ese lugar y ser absolutamente ineficiente a mi propuesta prefiero quedarme como profesor y ser eficiente en irles metiendo en la cabeza a los alumnos ciertas ideas que con el paso del tiempo y con distintas generaciones de estos alumnos transformados en profesores enseñándole a otros que serán profesores de otros y así sucesivamente terminemos finalmente cambiando la academia como yo lo podría hacer si me aceptan mi plan de estudio propuesto si soy director ¿no? esto Boyce lo había aprendido también de Mataré a esto Boyce lo está haciendo del mismo modo y lo está haciendo a partir de las mismas enseñanzas de Mataré ahora Mataré tenía razón en algo y es que Boyce era un profesor que estaba muy al extremo en esto que dice en la traducción aquí dice que Boyce estaba chiflado dice Mataré ¿no? Boyce estaba en un extremo de la posibilidad Mataré logró mantenerse infiltrado y logró hacer lo que quiso hacer de una manera en que hasta el último momento de su vida esto era por todos conocido pero nunca nadie pudo desactivar esto porque Mataré lo hizo de una manera muy prolija muy medida y bajo si bien un temperamento bastante fuerte de una forma muy equilibrada entre lo mental y lo emocional digamos esto que dice que Boyce estaba chiflado es porque Boyce se iba por el lado pasional de esta relación entre lo emocional y lo mental entonces Boyce se descarrilaba por decirlo de algún modo de una forma de un carril que llevara a buen puerto Boyce en algún momento a eso lo vivía con tanta pasión en torno a su fe con esa causa que bueno lo forzaba de tal manera que lo terminaba descarrilando caso claro fue este o sea Boyce finalmente es destituido como profesor y no logra dentro de esta ideología llevar a buen puerto lo que estaba haciendo como profesor en la academia porque esa ideología la lleva de tal modo pasionalmente que termina descarrilándose ahora bueno esto da por resultado otras cosas que en Boyce son altamente positivas porque Boyce lejos de quedarse con un no y lejos de quedarse fuera de la academia y transformarse digamos en alguna otra cosa que no implique a este Boyce profesor bueno arremete con el doble el triple diría yo con 100 veces más fuerza de la que podría haber tenido siguiendo si hubiera seguido siendo profesor de la academia o sea el hecho de que lo echaron el hecho de que lo sacaron generó en Boyce tanta más energía productiva de lo mismo que estaba queriendo hacer en la academia pero que multiplicó a un exponencial infinito digamos ya lo vamos a ver en el próximo capítulo también continúa diciendo entonces el autor aquí de esta biografía dice sin embargo retomo Boyce era muy consciente de todo esto también aquí dice el texto quería ser un precursor en la academia en las ideas y por eso porque ya lo era en el ámbito del arte como artista y como muchas otras cosas pero también quería ser un precursor en la academia aprendido también de su maestro matale quería ser entonces un precursor en las ideas y por esto asumió el riesgo con la esperanza de que algo se movería de que él podría renovar la academia cuando el conflicto se acercaba a su punto culminante cuando esta situación que Boyce empieza a fogonear y empieza a acrecentar y empieza a llevar a un estadio de lo personal incluso con sus alumnos a una lucha a una causa que hacen personal a un fanatismo a una especie de extremo de extremismo cuando todo este conflicto cuando toda esta situación se acercaba a su punto culminante dice el texto aquí nos cuenta el biógrafo en esta biografía que Boyce tenía unos 400 alumnos o sea Boyce contaba con 400 alumnos ya en ese momento y esto dice el texto era desde luego excesivo o sea para cualquier profesor con una cátedra 400 alumnos es un extremo porque evidentemente no está dando clases o no está siguiendo los patrones de dar de impartir clases o conocimiento incluso permítanmelo del modo académico tradicional que es imposible digamos es absolutamente imposible entonces Boyce si tenía 400 alumnos y estos 400 alumnos permanecían y se sostenían en el tiempo es porque estaba haciendo algo más que dar clases Boyce era un profesor que estaba haciendo algo más que dar clases de arte por lo menos del modo tradicional académico entendido en tal sentido continúa diciendo el texto al hacer caso omiso del números claus del números clausus que es básicamente una regla digamos para determinar cuál es el número que puede tener en un aula un profesor en la academia prácticamente dice el texto estaba haciendo política o sea asumen ya el texto esto mismo que les estaba comentando con ello con hacer caso omiso a los límites de la cantidad de alumnos por ejemplo Boyce demostró dice el texto y lo predico también con incansable tesón que las universidades ya no podrían atender a su tarea de tener en cuenta las crecientes necesidades de cultura de las personas si no se mejoraba al mismo tiempo su estructura o sea Boyce estaba proponiendo que todo ser humano podía ser un artista y que todo ser humano que quisiera estudiar arte bajo una estructura de formación previa en este año y medio en estos tres semestres como máximo que él decía antes de poder ser juzgados y decir si quedan adentro o no de la academia lo que Boyce estaba haciendo era incluir una inmensa cantidad de personas una innumerable una innumerable posibilidad de personas que estuvieran estudiando arte o que estuvieran interesadas en el arte porque recordemos que Boyce su causa es que todos los seres humanos desarrollen su creatividad en torno a esta idea de que todo ser humano es un artista para poder a partir de ahí generar los cambios en el mundo necesarios para tener un mayor bienestar un mayor bienestar común entonces Boyce quiere que la academia sea ese lugar por donde entra todo ser humano a formarse en esta ideología a formarse con esta doctrina para poder llevar adelante esta causa para que entre todos podamos llevar adelante esta causa ahora no hay forma de que en base a las ideas académicas regentes en ese momento que de algún modo para el número de alumnos siguen siéndolo hasta casi diría la actualidad hoy no hay forma de esto porque no hay forma de que una enorme comunidad pase por una universidad cuando este paso por la universidad tiene un filtro inicial donde algunos quedan adentro y otros quedan afuera por ejemplo porque una universidad no se puede hacer cargo de una excesiva cantidad de alumnos digamos a esto Boyce por supuesto lo veía además como un elitismo del cual él no quería ser parte ¿no? por eso además le dice a sus compañeros todo lo que ustedes dejen afuera yo lo voy a aceptar todo lo que ustedes rechacen en mi clase va a tener lugar ¿no? continúa diciendo el texto el rebelde Boyce veía a la academia en una relación más vasta más amplia de la misma manera que intentaba dejar libre al observador hacerlo libre por medio del concepto ampliado del arte para decirlo con el título característico para la filosofía beugiociana de una acción ¿no? que practicó en Berlín en 1969 esto lo dice el autor lo aclara ¿no? aquí entre paréntesis continúa diciendo también quería ser libre a la academia ¿no? como quería ser libre al arte también quería ser libre a la academia para nuevas y ulteriores tareas un poco lo que les comentaba era preferente era perdón perfectamente imaginable que una academia formase artísticamente a personas que más tarde hubieran de ejercer sus profesiones como por ejemplo ¿no? agricultor médico informático policía secretaria o ama de casa dice aquí el texto la academia como lugar tradicional de formación artística necesita por ello continúa diciendo aquí el autor una nueva definición porque todo el sistema de formación requiere una renovación o sea si vamos básicamente lo que dice no si vamos a estar formando a todas personas ¿no? como artistas que no se van a dedicar específicamente al arte se van a dedicar a la agricultura a la medicina o a la informática o a la policía o ser secretario o ama de casa digamos ¿no? o sea estamos formando a personas en arte que después en cada una de sus actividades van a renovar el mundo de manera creativa llevando adelante lo que hacen de un modo en torno a esta idea ampliada expandida del arte ¿no? y de la plástica social continúa diciendo entonces el texto en ese sentido lo retomo y dice la academia como lugar tradicional de formación artística necesita por ello una nueva definición o sea si vamos a formar a todas estas personas en la academia necesitamos redefinirla necesitamos remodelar todo digamos porque continúa diciendo en el texto todo el sistema de formación requiere entonces una renovación Boyce continúa diciendo el autor profundizó este pensamiento en una conversación con el pintor y profesor universitario Siegfried Neunhausen Neunhausen aquí no en esta conversación de alguna manera profundiza y dice todo esto por eso continúa diciendo el texto conviene hacer que lo artístico influya en todas las especialidades o sea Boyce nos está dando razones de por qué él cree que lo artístico tiene que estar en todas las profesiones actividades o lo que fuere que cualquier persona haga porque él cree que a partir de lo creativo es la única manera de llevar adelante cambios sobre ciertas cosas que no están bien en el mundo que no nos hacen bien como seres humanos que no nos hacen bien como humanidad como naturaleza etcétera porque Boyce no solamente hablaba de los seres humanos hablaba de todos tipos de seres y de todo tipo de naturalezas posibles continúa diciendo el texto no tiene sentido que en las escuelas se enseñe arte dos cinco ocho o diez horas si la asignatura queda aislada un profesor de matemáticas debería dice aquí el autor citando seguramente lo que Boyce está diciendo por ejemplo poder también transmitir arte si el arte en las escuelas como enseñanza está digamos puesto aislado del resto de las asignaturas no tiene ningún sentido enseñarse arte un profesor de matemáticas debería poder ligar su enseñanza de las matemáticas a la enseñanza del arte deberían todas estar en relación al arte donde además en términos de Boyce el arte es quien rige el resto o sea en un programa ideal de estas escuelas el arte rige el resto de las materias recordemos que esto además lo hemos visto reflejado en algunas ideologías puestas en práctica específicamente expresada en textos por Rudolf Steiner en base a las que después se constituyen algunos de sus proyectos como las escuelas Waldorf digamos o lo que resulta de sus proyectos como son por ejemplo las escuelas Waldorf continúa diciendo el texto retomo ahí las matemáticas lo mismo que el arte dependen de las energías creativas plásticas perdón no retome retomo voy a retomar un poco antes perdón un profesor de matemáticas debería por ejemplo entonces poder también transmitir arte las matemáticas dice aquí el autor lo mismo que el arte dependen de las energías creativas plásticas recordemos que en el capítulo anterior también Beuys ha explicado a través del autor de esta biografía ¿no? muy claramente qué es la plástica para él y cuál es la diferencia entre plástica y escultura ¿no? continúa diciendo el texto pero ¿de qué sirve el mejor programa ¿no? de estudios si no se dispone de profesores que puedan realizarlo? o sea supongamos que esto se puede llevar a la práctica como un programa pero ¿de qué sirve si no hay profesores que estén lo suficientemente capacitados para llevar adelante este tipo de programas de formación de personas ¿no? de personas como artistas que después no necesariamente se van a dedicar al arte se van a dedicar a un montón de otras cosas pero creativamente ¿no? en torno a la plástica ¿de qué sirve formarles ¿no? en un sistema en el cual el sistema esté bien planteado pero los profesores no estén a tono con ese sistema ¿no? que no sepan cómo llevar adelante esto ¿no? continúa diciendo el texto sin embargo el proceso tiene que iniciarse lo más intensa y seriamente posible tal vez dentro de 30 años pueda conseguirse algo o sea esto mismo que planteaba Matare ¿no? lo mismo Bois plantea exactamente lo mismo o sea bueno hace falta una gran renovación Matare la plantea de un modo Bois la plantea de este otro modo ¿no? hace falta una gran renovación no obstante si cambiamos los planes de estudio no tenemos profesores ya en este momento lo suficientemente formados o adaptados a estas ideologías para poder llevar adelante esta formación entonces esto hay que hacerlo paulatinamente de a poco ¿no? empezando por el cambio del plan y a partir de eso ¿no? empezando por la idea de que el arte rige todas las demás actividades ¿no? y que en una escuela el arte es el que guía a todas las otras asignaturas y luego de que esto se ponga en práctica iremos a partir de esta práctica seguramente con muchos defectos primero formando a una camada de alumnos y esos alumnos siendo profesores ya con mucha más calidad formando a otra camada de alumnos que siendo esos alumnos profesores y ya seguramente muy optimizados en esta ideología formando a otra camada de alumnos den por resultado en tercera o cuarta generación lo que se está buscando en este momento por ejemplo por voice ¿no? lo mismo que insisto proponía propuso Mataré con esta decisión de decir no no voy a quedarme dirigiendo y siendo digamos parte ¿no? de la dirección de la academia a partir de ciertos postulados que son tradicionales que están viejos que yo quiero cambiar pero que no puedo cambiar y que si acepto ser director voy a tener que seguir con eso voy a tener que replicar eso prefiero quedarme como profesor y entonces generar esta misma movida este mismo movimiento esta misma producción ¿no? bio ¿no? en torno a generar un tratamiento digamos de problema a través de generaciones ¿no? y que eso bueno se transforme en una causa que voice está llevando a cabo como en primer lugar además como uno de esos alumnos de Mataré Mataré tiene un éxito terrible con lo que planteó en la figura de Voice ¿no? porque Voice está llevando adelante lo que Mataré dijo y está replicando de muchas maneras lo mismo y que va a tener mucha incidencia y mucho éxito en todas las generaciones posteriores ¿no? o sea todo esto fue un plan realmente muy exitoso lo sigue siendo hasta hoy hablamos en capítulos anteriores de cómo esto por ejemplo incluso incide en ciertas teorías del arte dentro de las redes sociales o del arte dentro de lo que actualmente entendemos como postdigital ¿no? continuado diciendo el texto retomo aquí ¿no? tal vez dentro de 30 años pueda conseguirse algo o sea tal vez después de toda esta ideología puesta en práctica bueno tal vez después de 30 años de esta práctica ¿no? de Boyce en este momento pueda conseguirse algo y dice en este caso los alumnos que están conmigo nos dice Boyce en este caso en una cita aquí que en el texto ¿no? el autor de esta biografía lo cita a Boyce y este dice los alumnos que están conmigo desarrollan por lo menos un sentido para estas cuestiones ¿no? para todo esto que él plantea en el fondo continúa diciendo Boyce es indiferente si yo enseño inglés arte o botánica en todo debe estar activo el arte ¿no? y cuando aquí dice activo en esta traducción vamos a tomar por lo menos esa palabra ¿no? como posibilidad está hablando de activismo ¿no? continúa diciendo el autor Boyce en estas conversaciones invoca una y otra vez su postulado de que la enseñanza del arte debería recorrer todas las asignaturas sobre todo en las escuelas elementales o sea en las escuelas de base ¿no? en las que se podría comenzar de forma mucho más sencilla o sea la primaria y la secundaria nuestra ¿no? primario secundario esa formación de base ¿no? antes de la universidad la pubertad continúa diciendo el texto la considera Boyce como una fase en la que los adolescentes son capaces de un rendimiento artístico más alto y dice Boyce si antes se han preparado o sea si en la primaria han tenido una capacitación en artes una formación y una capacitación en artes o sea formarse en una materia arte y capacitarse en la relación de todas las materias haciendo eje en el arte continúa diciendo al indicar continúa diciendo el texto al indicar Neumhausen que conforme investigaciones de la psicología del desarrollo con la pubertad se interrumpe la unidad basada en una fase armónica del desarrollo ¿no? del trabajo artístico arguye Boyce con la afirmación ¿no? va Boyce enfrenta con la afirmación de que tal unidad se interrumpe porque los profesores no están bien preparados ¿no? o sea veamos hasta el extremo al que llega Boyce con su planteo ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía el enseñante comprueba simplemente como en este caso como psicólogo que a tal edad el niño pinta así o en otra edad de otro modo todos resultados que son maravillosos pero el profesor no ve ninguna posibilidad de trabajar con sentido de esa forma digamos esto se refiere ¿no? a esta clase a esta charla ¿no? entre Neumhausen y Boyce dice Boyce lo que necesitamos es revolucionar estas ideas estas ideas y también estos conceptos porque ya no concuerdan todos ellos me opongo a considerar que el profesor sea solo un mero espectador ante el proceso del desarrollo bien aquí en el libro ¿no? se hace una especie de pausa que es interesante y aparecen algunas imágenes de Boyce ¿no? algunas fotografías que no están numeradas en el índice de la misma forma ¿no? o sea hasta aquí por ejemplo el libro ¿no? hasta lo que acabo de terminar de leer hasta lo que acabo de leer mejor dicho perdón la página es la página 94 luego van a seguir una serie de páginas con fotografías y va a retomar el texto en la próxima página digamos referida ya al escrito con la página 95 es decir estas páginas están siendo ¿no? en la edición de una manera que están sugiriendo una especie de insert ¿no? dentro de la estructura del texto estas fotografías corresponden por ejemplo la primera a algo que dice ¿no? que lo nombra está aquí en el epígrafe dicho como en la aldea en la aldea perdón de Berthaus en Schleswig-Holstein esto en 1959 esta toma de esta fotografía donde aparecen desde la izquierda a la derecha Joseph Beuys Hans Sielman recordemos ¿no? y cámara de Hans Sielman o sea quien hacía cámara para sus audiovisuales que se llama George Shemansky recordemos que Sielman había sido un superior de Beuys dentro de el servicio militar y que era un documentalista ¿no? alguien que filmaba documentales o filmaba tipo de programas televisivos incluso de carácter documental en general ¿no? y que para el cual Beuys en esta fecha ¿no? en 1959 le sirve de ayudante porque se reencuentran después de la guerra después de mucho tiempo de no verse esto lo cuentan capítulos anteriores en esta biografía se encuentra con en este caso Hans Sielman se encuentra con Beuys y bueno y y Sielman que ha ido en este caso a a a un lugar digamos a donde va a filmar ¿no? que se llama Skleisi Holstein eh eh bueno esta es la zona ¿no? el lugar se llama Bernhaus o es una aldea digamos se encuentra antes de de llegar ahí se encuentra con Beuys y le proponen ser su ayudante o sea que Beuys vaya a ayudarle a acompañarle en la filmación de este documental esto no sería tan importante ¿no? de algún modo o sea entre tantas anécdotas que podrían ser contadas de Beuys esta podría ser una más si no fuera por el hecho de que aquí Hans Sielman dice que ve a Beuys que ha superado la depresión o sea esta es la primera vez que dentro al menos de esta biografía alguien dice que vio a Beuys por fin recuperado de su gran depresión una depresión que casi lo lleva a la muerte varias veces incluso a una a distintos tipos de maneras de autoprovocarse la muerte ¿no? un Beuys muy deprimido que pasó una etapa de muy fuerte de depresión aquí hay un capítulo en este libro específicamente dedicado a la depresión ya lo hemos leído y que Sielman ¿no? en un capítulo anterior a ese capítulo de la depresión va a contar que cuando llega a filmar a este lugar y se encuentra con Beuys después de muchos años de no haberle visto lo ve recuperado ¿no? él sabía de la depresión de Beuys y ve que Beuys ya está recuperado entonces esta foto es importante este registro es importante en ese sentido porque aquí vemos en la foto a un Beuys muy bien parado digamos ¿no? un poco cabizbajo un poco tiene alguna cierta expresión ¿no? no tan alta como siempre solía tenerlo él no está sonriente está tiene un cigarrillo en la mano y está en apariencia hablando ¿no? o sea está siendo parlante como siempre lo era ¿no? muy parlanchín y bueno se ve la escena ¿no? de una una especie de foto de backstage de la filmación que se está que está ocurriendo en ese momento donde aparece Henselman Henselman perdón Beuys y este cámara ¿no? esta persona este hombre que sirve de camarógrafo que se llama George Szymanski quien también ha hablado ¿no? en capítulos anteriores y de quien se refirió el autor también la próxima fotografía aparece Beuys ¿no? ya en 1962 recordemos un año después de su primera aparición en el mundo del arte en la exposición de aquella de aquella muestra que se hizo de la colección de los hermanos Van der Grinten ¿no? y donde Beuys además tiene la posibilidad a partir de una pregunta de los Van der Grinten ¿no? para el catálogo de la exposición donde le dicen si es posible que él diera algunas impresiones acerca de la guerra ¿no? tal vez pensando como dijimos en capítulos anteriores que que Beuys se iba a expresar plásticamente en torno a algunas definiciones más académicas por ejemplo dibujar algunas imágenes de lo que le quedó de la guerra o algo similar y Beuys se expresa al respecto ¿no? expresa esto estas expresiones ¿no? estas impresiones acerca de la guerra a partir de un texto maravilloso que aparece ahí en el catálogo ¿no? un texto netamente de carácter conceptual incluso lo hemos dicho también ¿no? muy referente ya a lo que sería años posteriores incluso ya estaba siendo de algún modo el arte conceptual americano y también el arte conceptual que bueno va a ser de distintas maneras por ejemplo en Alemania o en otras regiones de Europa Beuys ya en ese momento en un texto maravilloso que cita completo aquí el autor en capítulos anteriores expone nuestras impresiones acerca de la guerra a partir de la guerra a partir de un texto aquí en ese momento Beuys empieza a ser un personaje mucho más reconocido empieza a ser un personaje que ya está muy lúcido ya salió de la depresión ya está muy enfocado por lo menos en su carrera como artista y en esto ¿no? muy acompañado por los hermanos Van der Grinten que siempre lo han acompañado desde muy temprana edad y empieza a ser un Beuys que empieza a tener cierto éxito en los sistemas de arte de su región aquí aparece una foto de 1962 es decir un año después con el galerista Alfred Schmela del cual también se ha hablado en capítulos anteriores y en la que se lo ve a Beuys ya luciendo de una manera bastante similar a como después lo vamos a ver luciendo generalmente ya como una especie de este uniforme de Beuys que consiste en su chaleco en su sombrero en su sobre todo largo o en sus jeans y su camisa clara digamos no mucho más ¿no? no mucho más y se lo ve ¿no? observando una obra que bueno suponemos ¿no? vamos a decirlo de ese modo porque no lo aclara aquí el autor entonces no voy a aclararlo yo suponemos que es de su autoría ¿no? dentro de alguna exposición en esta galería es un Beuys al que se lo ve muy bien se lo ve ya este muy muy este bien parado sobre el aspecto de la circulación del arte o sea está está bien parado pero todavía se lo ve un poco incómodo ¿no? a la fotografía al menos a como después se lo ve en la próxima fotografía donde aparece barriendo un bosque ¿no? el epígrafe dice barriendo Beuys el bosque de Grafenberg en Dusseldorf y esto es en 1971 o sea casi 10 años después de esta otra fotografía anterior que les comentaba y donde se ve a un Beuys ya absolutamente empoderado dentro de su ideología ¿no? o sea un Beuys que ya está sonriente que evidentemente está bromeando que evidentemente está a partir del humor generando conceptos ácidos socarrones que son muy bueno que van generando muchas maneras de horadar y demás ¿no? un Beuys típico que además es un Beuys sencillo simple y que bueno que está buscando el bien común para que las cosas mejoren ¿no? o sea un Beuys barriendo un bosque buscando de muchas maneras ya empezar a trabajar con los derechos de la tierra y demás bueno un Beuys mucho más claro ¿no? al Beuys que después se refuerza en todas las historias del arte como un Beuys muy poderoso y que tiene mucha capacidad ¿no? de influencia un Beuys muy influencer vamos a decirlo de ese modo entonces hasta 1962 todavía se lo ve un poco más tímido ¿no? si bien ya se lo ve claramente más seguro pero en estas imágenes se lo ve todavía más tímido y en el 71 ya se lo ve mucho más fuerte ¿no? luego aparece otra fotografía de 1971 que es una fotografía de registro de una acción que se llamó acción en el pantano esto a la orilla dice el epígrafe de Swider C de Swider C en agosto de 1971 donde se ve solo la cabeza de Beuys adentro de un pantano ¿no? o sea su cuerpo está dentro de un pantano y solo sale por encima ¿no? del pantano su cabeza con su sombre luego tenemos otra fotografía ¿no? en la otra página que cada fotografía está en una página digamos cada fotografía ocupa una página toman todas la misma dimensión digamos todas tienen el mismo tamaño y la próxima fotografía es también en este caso de una acción pero retoma ¿no? un poco en el tiempo va a 1968 o sea tres años antes de la acción en el pantano y esta se llama Drama Staltis esto es en el Krimchis de Dusseldorf el 5 de diciembre de 1968 esto del Krim o Kreamchese es una una especie de festival ¿no? de exposición festival aquí a Boyce en este caso en 1968 ¿no? ya se lo ve con su atuendo absolutamente característico con su uniforme ¿no? se lo ve con su chaleco se lo ve con su su camisa su sombrero la chaqueta el el pantalón su cinturón todo exactamente ya como va a ser en el en el sentido no más clásico el uniforme base de de Boyce en adelante o sea en 1968 ya tenemos ¿no? a este Boyce que en 1961 en la fotografía en la galería de las que les comentaba anteriormente ¿no? la fotografía con el galerista perdón Alfred Schmela en 1962 todavía no se lo ve así pero ya empieza a notarse ¿no? esa tendencia a ese uniforme que bueno acá se ve claramente en esta fotografía del 68 accionando ¿no? o sea en una acción una fotografía registro de una acción también tenemos otra fotografía de 1977 en este caso la bomba de miel en el lugar de trabajo ¿no? esta obra que presentó en la documenta 6 de Kassel en 1977 vuelvo a repetir ese dato donde bueno se lo ve ya a un Boyce absolutamente concentrado en una en una manera ¿no? de hacer y de accionar en trance ¿no? un Boyce absolutamente en trance luego hay otra fotografía que dice Joseph Boyce en una acción en Roma no nos da la fecha el autor donde también se lo ve es un primer plano de su cara soplando algo ¿no? un objeto y apoyado a su boca ¿no? que está sosteniendo con su mano y su mirada supone ¿no? nos demuestra claramente a un Boyce en absoluto trance digamos ¿no? es un Boyce que entra de una manera tan pasional a la acción que cae en algún espacio por fuera de la realidad ¿no? fotografías realmente muy muy hermosas voy diciendo y citando todas estas estos epígrafes para que si quieren puedan buscarlas ¿no? y verlas hacer alguna búsqueda de estas fotografías a partir de estos títulos y verlas porque realmente valen la pena son muy muy hermosas y tienen muchos datos ¿no? y la última fotografía que figura antes de que continúe el texto es con Andy Warhol en Dusseldorf y no nos dice la fecha ¿no? sabemos cuándo fue esta fecha pero bueno no la voy a decir por ahora hasta que el autor no lo diga en este caso bueno una fotografía de Boyce y Warhol parados uno al lado del otro sin establecer contacto o sea están arrimados o sea están muy cerca uno del otro pero en el caso de Boyce tiene las manos en los bolsillos de una manera muy particular o sea tiene sus dedos digamos pulgares en el bolsillo y está bueno con su traje ya su uniforme típico ¿no? está con su chaleco con su chaqueta larga su sombrero con su pantalón su camisa todo digamos es el Boyce ya personaje ¿no? con su formato típico y un Andy Warhol que está a su lado ¿no? parado bastante bastante bien digamos por lo general Andy Warhol tenía actitudes o muy soberbias para las fotografías o muy tímidas en este caso es un Andy Warhol muy relajado ¿no? que por supuesto está fuera de su ámbito de presión mayor que era Nueva York ¿no? los Estados Unidos en general y está en este caso en Dusseldorf donde bueno él está haciendo estas especies de viajes ¿no? de set de personas o sea está con esto que después llamó jet set ¿no? grupos de personas que viajaban a ver arte o viajaban por distintas razones en las que el arte siempre estaba presente y es un Andy Warhol muy relajado de traje con corbata muy muy peinado digamos o sea con un peinado muy muy asentado con un perfil muy tranquilo y que tiene las manos puestas hacia atrás ¿no? o sea se está agarrando las manos por la espalda y están parados uno al lado del otro delante de uno de los cuadros que de los cuadros de serigrafías intervenidas de Warhol ¿no? o sea esto es en una exposición de Warhol en Dusseldorf o algo así ya vamos a ver el detalle ¿no? no nos deja claro el autor ¿no? en el epígrafe de qué se trata pero están parados Warhol y Boyce delante de esta obra de Warhol acerca de Boyce ¿no? que es una obra en la que se ven cuatro imágenes idénticas del rostro de Boyce serigrafiadas una al lado del otro una dos abajo de otras dos y bueno intervenidas ¿no? aquí bueno no obstante la fotografía no se nota precisamente esa intervención pero vemos a un a un Warhol autor con su modelo Boyce delante de la obra que ha producido en el espacio ¿no? en el terruño en el ámbito local de Boyce que es Dusseldorf una foto que dice muchísimas cosas y podríamos pasar horas analizándola ¿no? vamos a dejar hasta ahí vamos a continuar con el texto que entonces sigue como si estas fotografías no hubieran estado pensadas digamos para ser incluidas por el autor de la biografía sino que han sido incluidas luego en la edición del libro ¿no? ¿por qué? porque la página continúa como que estas fotografías no existieron digamos el texto continúa como que nunca existió esta interrupción de tiempo y de atención sobre las imágenes de hecho terminó en la página 94 y aquí continúa en la página 95 continúa diciendo el texto el profesor Joseph Boyce expresa muy plásticamente en esta conversación cuál es su actitud frente a lo llamado escultórico que al fin y al cabo es un concepto central en la educación artística ¿no? recordemos lo voy a decir yo porque en realidad el autor aquí y la edición no nos ponen en recuerdo nada pero bueno podríamos volver a releer ¿no? en nuestro caso como lectores si tuviéramos el libro no fuera este audiolibro volveríamos seguramente a releer para poder retomar con conciencia de qué estamos leyendo ¿no? en este caso bueno Boyce está hablando ¿no? con este psicólogo acerca de estas diferencias en las que Boyce está asumiendo un papel muy muy determinante y muy determinado y además con mucho extremismo ¿no? respecto a lo que él cree hay que hacer con la educación de arte en los niveles inferior y medio o sea en el nivel primario y medio entonces en ese sentido retomo dice empieza a decir aquí el texto en esta página 95 dice el profesor Joseph Boyce expresa muy plásticamente en esta conversación cuál es su actitud frente a lo llamado escultórico que al fin y al cabo es un concepto central para él en la educación artística dos puntos y dice Boyce todo esto está demasiado aislado aislada perplejidad dentro del asqueroso concepto de la exactitud figurativa yo rechazo esta expresión en esta época es maravilloso decir dos puntos dice también Boyce ¿no? qué naricita tan linda has dibujado fíjate ahora mismo voy a mostrarte un atlas anatómico en el que podrás comparar qué clase de naricita has dibujado esto por supuesto recordemos el tono irónico socarrón y siempre a través del humor ¿no? muy corrosivo de Boyce hasta ahí esta cita dentro de esto que dice Boyce y continúa diciendo Joseph Boyce entonces ¿no? le dice a este psicólogo ¿no? que está tratando de asegurarle que su teoría y su ideología y su idea ¿no? para llevar adelante en la práctica de la formación de las personas ¿no? en la primaria y en la secundaria le dice entonces le muestras cuán diferentes formas existen de narices digamos quizás entonces la anatomía le resulte interesante a este alumno y continúa diciendo Boyce es importante que ahora se difunda la manera de rehuir el inservible concepto de lo bello y figurativamente exacto porque también es cosa bella tanto si uno se ocupa de la anatomía como si uno se ocupa de la geografía todo es belleza se puede partir efectivamente de la tonta naricita que dibujó el alumno y proporcionarle conceptos a partir de eso aquí ya no se necesita hablar de lo exactamente figurativo sino que el hombre se vuelve plástico en sí mismo se interesa verá que las formas guardan relación y que tienen responsabilidad en tal no se puede hacer de forma sencilla que alguien haga algo con exactitud figurativa hay que pensar pues en relaciones más amplias continúa siempre diciendo debo llamar una y otra vez la atención hacia el hecho de que lo artístico debe pasar a través de todas las disciplinas aunque el educador de arte deba iniciar representativamente este proceso aunque el arte no esté en el eje él el educador de arte debería ser lo suficientemente culto como para saber que su especialidad se relaciona con todas las otras esto bueno también dicho valga decir que siempre a vos hasta ahora lo hemos escuchado de alguna mente descrito por muchas personas distintos tipos de personas en esta biografía como un gran conocedor de todas las cosas como un gran conocedor de un montón de cosas disciplinas hechos eventos situaciones y demás historias religiones etcétera que lo llevan por ejemplo a que Boyce siempre podía hablar con cualquiera de lo que sea y tocar todos los temas que a cualquiera le interesaran tocar con Boyce entonces él dice los profesores deberían si el arte va a ser el eje bueno deberían saber de todas las otras materias para que estos profesores de arte puedan determinar digamos en ese eje las relaciones posibles de formación para estos individuos para estas personas para estos seres humanos como artistas en torno a todo lo que después les va a influir para hacer no solamente arte cuando finalmente como adultos accionen en la sociedad sino que van a poder ser profesores de matemáticas pero formados a partir por ejemplo de una instancia medular artística plástica creativa continúa diciendo el texto aquí no y en este caso continúa diciendo Boyce retoma aquí que dice el educador de arte debe iniciar representativamente este proceso él debería ser lo suficientemente culto como para